Por favor, pararme, porque tiendo a orar muy deprisa. Voy a silenciar a casi todo el mundo ahora para no tener mucho ruido. Bueno, yo soy profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, soy profesora de Economía Aplicada y desde hace muchos años colaboro con otros compañeros del departamento y de otros departamentos en cuestiones de innovación. Una de las personas, bueno, Juan Carlos Salazar, que dará la sesión el próximo lunes, pues es una persona con la que colaboramos muchísimo y hacemos muchas cosas. Entonces, yo por la poquita información que tengo, bueno, la información que tenemos, bueno, pues parecía oportuno tener una sesión, tener una sesión un poco de carácter general, ver los principales conceptos sobre la economía de la innovación. En cuestiones de conocimiento, que era también uno de los puntos que quería tratar, voy a entrar menos, voy a entrar menos, pero bueno, aparecerá en algún momento. Entonces, bueno, pues muy contenta de estar en este seminario y espero que les interese. Al final he dejado en la última diapositiva la dirección de correo electrónico por si, bueno, por si alguien quiere algún comentario aparte o quiere escribir o quiere algo. Entonces, yo quería empezar haciendo, a ver si esto pasa, quiero que nos vayamos todos, todos, y en este caso me voy a salir un momentito, quiero que nos vayamos todos, a ver, a ver si veis, a esta dirección de internet, www.menti.com. Vale, entonces yo me voy a salir un momentito de PowerPoint y me voy a ir a este programa. Vamos a dar unos minutos para que os podáis conectar. Entonces, la idea, lo que yo primero quería saber es un poco, puesto que no podemos interactuar como podríamos hacer en una clase presencial, bueno, pues interactuar un poquito y saber qué entendemos por innovación. Entonces, cuando entréis en menti, aquí, ponéis aquí arriba menti.com, tenéis que poner este código, 574272. A ver, 57, a ver, 57, 42, 72, 72. Y entonces vamos a ir a una especie como de pequeño cuestionario interactivo en el que vamos a ir viendo todos los resultados de las preguntitas que vamos a hacer. Entonces, vosotros vais a ver esto, los que vayáis entrando vais a ver esto, señale tres ejemplos de innovaciones y hay que meter tres respuestas. Vale, entonces yo voy a tener aquí, voy a lanzar la presentación, vamos a ir viendo, ay, perdón, vamos a ir viendo, ay, perdón, 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 que me he salido. Vamos a ver los resultados que obtenemos y a ver qué entendemos por innovación. Venga, entonces vamos a empezar a participar, yo aquí abajo voy a ir viendo la gente que va entrando en menti y a ver qué respuestas aparecen. Vamos a ver, ¿ha tenido alguien problemas para entrar en esta página? Vale, tecnología, globalización, actualización, vale. Perdón, 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 Asunción, yo tuve algún problema para entrar y me he perdido la clave. Mira, está aquí arriba, 57, 42, 72. Muchas gracias. Vale. A ver si os vais animando y así vamos calentando motores. Sin miedo, porque todavía no sabemos muy bien qué es una innovación y qué no lo es. A ver. Juan Carlos, ¿pudiste entrar ya? Sí, estoy ahí y entonces tengo que meter mis tres ejemplos, ¿no? Eso, es, tenéis que meter las tres palabras. Las que tienes puestas ahí. No, 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 no. Las que yo quiera. Eso, es, tenéis que señalar tres ejemplos, lo que queráis. Vale, yo voy a participar también. Voy a poner tres. No, 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 no. Profesora Asunción, ¿puedes repetir, por favor, la página? Es www.menti. ¿Lo ves? ¿Menti? A ver. ¿La estás viendo la pantalla? ¿Ves mi pantalla? No, no. No consigo ver el pantalla del profesor. A ver, www.menti.com Ya empieza a llegar más gente. Y ahora te pedirá un código. Que es el 574277. Eso, eso. Vamos a ir viendo a ver qué. Gracias. Tenemos creatividad, mejora tecnológica, nuevas soluciones, tecnología, actualización. Vamos a ver qué más cosas. ¿Qué más cosas aparecen por aquí? De estos vamos a hacer varias cositas a lo largo de la sesión. Con distintos códigos, pero mira, aparece algo más. Redes, conocimiento, ciencia, tecnología. A ver, más cosas, más creatividad, mundo digital, globalización. A ver qué vamos diciendo por ahí. Este programita le vamos a utilizar varias veces. Y siempre es igual. Podemos utilizar más de una vez, sugerir más de tres palabras. De momento no. De momento no, porque lo tenía programado para tres. Tres. Vamos a esperar un poquito más y si no, continuamos. Bueno, los que vayáis, los que vayáis teniendo esta pregunta, podéis ir pasando a la siguiente. La siguiente es, yo voy a votar, por cierto, bueno, voy a poner tres cosas. Coches, no, bueno, qué voy a poner, tecnología también, conocimiento, ciencia. Vale, venga, voy a poner. Vale. Ahora tenéis otra pregunta. ¿Cuál es la innovación más antigua que recordáis? Vale. Entonces, aquí hay que hacer un poco de memoria histórica y a ver hasta dónde nos podemos remontar. A ver si mientras tanto va saliendo algo por aquí. Algo más. Movilidad, comunicación, salud, producto, proceso, movilidad. A ver, vamos allá. Los que no estáis contestando, ¿tenéis problemas de conexión? Bueno, alguien más ha contestado. A ver, la siguiente. Salud. Salud. Lo que no puedo, o la Asunción, lo que no puedo hacer es moverme hacia la siguiente cuestión, la de la innovación más antigua. ¿Has dado a mandar, Juan Carlos, aquí? Sí, le he dado a submit. Pues yo me saldría y volvería a entrar. ¿Cómo? Me saldría y volvería a entrar. Muy bien. Bueno, esto no lo voy a poner porque si no os doy unas pistas enormes. Y si no, pues si vemos que no funciona muy bien, nos seguimos con la presentación. Vale, porque si no... Ah, bueno, aquí hay máquinas agrícolas, muy bien. Telemóvil, no sé, internet. Bueno, mucha... Computador. Máquinas. Vale, bueno. Como estaba un poquito lento, yo creo que vamos a continuar un poquito para... Si podéis seguir contestando, ¿vale? Pero yo voy a seguir un poquito con la presentación para ir avanzando. Bueno, pues os va a sorprender, esto os va a sorprender y esta idea la saqué de un profesor también de la Autónoma que se llama Patricio Mortillo, que nos podemos remontar muchísimo, 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 no muchas décadas, ni muchos siglos. Nos podemos remontar hasta el paleolítico. Bueno, hay quien identifica la primera innovación con lo que se llama el chopper, que es una piedra tallada por un lado, que, bueno, pues se empezó a utilizar hace dos millones de años y, bueno, pues algo permitiría hacer. Probablemente no mucho, que estuviera afilada por un lado, algo, probablemente por lo menos para aplastar, algo ayudaría. Mucho, 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 mucho después aparece una innovación importante que es el BIFAR. En este caso la piedra, si os fijáis, está tallada por ambos sitios y eso le da unas prestaciones a esta herramienta tremendo. Daros cuenta que el conocimiento que hace falta para hacer esta herramienta no es nuevo. Ya sabían tallar una piedra. La idea fue tallarla por los dos sitios. Por lo tanto era utilizar un conocimiento que ya existía para hacer... Perdón, no, no, es un alumno a hablar con otro alumno. Ah, vale, 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 no hay problema, no hay problema. Ok, va a ser. Ningún problema. Ok. Claro, de alguna manera esta herramienta, y esto insisto sigue siendo de Patricio Morcillo, era la navaja suiza del paleolítico. ¿Por qué? Pues porque tenía una cantidad de utilidades tremendas. Valía para cortar, valía para raspar, valía para escarbar, despellejar, tallar, perforar, en fin, era una herramienta. No tremendamente novedosa, porque ya se había empezado a utilizar la piedra cortada por un sitio, pero el hecho de cortarla por los dos permitía a esta herramienta unas utilidades y unas funcionalidades totalmente novedosas. Claro, este avance, y a medida que los humanos avanzamos y desarrollamos capacidades cognitivas cada vez más complejas, bueno, pues nos ha permitido ir abordando mecanismos cada vez más complejos, muchos de carácter tecnológico, que han permitido impresionantes avances en la civilización, y junto con este desarrollo tecnológico, bueno, pues se va disparando la propensión a innovar. Daros cuenta que el BIFAC con respecto al chopper es un pequeño cambio. Luego entenderéis muy bien la diferencia entre una cosa y otra. Lo que es muy interesante de lo que me habéis contado antes, y voy a ir un segundín a lo que teníamos aquí, es que las innovaciones que habéis mencionado, las innovaciones que me habéis mencionado antes, todas, son muy tecnológicas. Máquina de vapor, redes, mejora tecnológica, telefonía, mundo digital, avión, supongo que es aviación, todo es muy digital. Y además entiendo que para la mayor parte de vosotros es un fenómeno muy reciente, muy reciente. Daros cuenta que mencionáis aquí el computador, internet, máquinas agrícolas, telemóvel, no sé realmente lo que es, el walkie-talkie, fitacasset, bueno, el cassette efectivamente ya tiene su sueño, pero la innovación es un proceso que convive con el género humano desde el principio prácticamente. Entonces, bueno, de lo que vamos a hablar en la sesión de hoy es de, bueno, pues qué entendemos por innovación, qué tipos de innovación tenemos, qué importancia tiene la innovación, bueno, y una serie de cosas que espero que os interesen. A medida que ha ido avanzando, y esto es otro ejemplo fundamental, a medida que avanza el hombre en esas capacidades, bueno, pues aparece 3.500 años de Cristo, pues aparece la cuerda, y eso es un cambio fundamental, porque modifica totalmente, no solamente la movilidad, sino la posibilidad de acarrear pesos grandes, y bueno, pues grandes pesos de una localización a otra, se pone un avance tremendo en la movilidad. Conocemos muchas otras innovaciones, muchas otras innovaciones que se han ido desarrollando ya de manera más próxima en el tiempo. Aquí tenemos, aquí abajo, herramientas utilizadas de carácter agrícola, para la guerra, que ha sido un gran motor de la innovación, pues instrumentos de guerra durante, bueno, pues, un poco que serían, yo sé, 11, 12, 15, 16, este aparato, José Miguel, te va a encantar, y lo reconoces, porque es un sextante, y el sextante era una herramienta fundamental, antes de que existiera el GPS, para la navegación marítima. Era la forma en la que los barcos podían navegar aprovechando la información que tenían de las estrellas. Bueno, aquí tenemos un prototipo de un pequeño vehículo, que bueno, pues ya esto está mucho más próximo en el tiempo. De alguna manera, durante todo este tiempo, la innovación surgía a partir de la idea que tenéis en la fecha que estoy marcando. Hay un problema, hay un problema o una idea que puede mejorar un problema, y se le busca una solución, ¿vale? Yo quiero atacar una fortaleza, y me busco formas en las que está, bueno, que me dan una posición competitiva frente al enemigo, ¿de acuerdo? Tengo problemas para despellejar animales, bueno, pues busco herramientas, mecanismos, que me ayuden a hacerlo. Sin embargo, a medida que hemos ido avanzando, aparece una forma distinta de empezar a crear este tipo de productos nuevos, de productos nuevos que además, si os fijáis, se usan. Lo importante de la innovación es que la innovación acaba siendo algo útil, a veces se acaban abandonando, o puede que al final, como veremos después, se abandonen, pero en principio es algo que acaba llegando a la sociedad de alguna manera. Entonces, normalmente, estábamos habituados a esta idea de generación de innovaciones, sin embargo, actualmente, el mecanismo, además del anterior, por ejemplo, estamos buscando una solución para el COVID, ¿vale? Estamos buscándola. Sin embargo, hay otras ocasiones en las que tenemos conocimiento, tenemos conocimiento, en muchas ocasiones puede ser conocimiento técnico, y lo que acabamos es creando la necesidad para la que ya tenemos una solución. Por ejemplo, el coche autónomo, que lo mencionaba hace poco, una profesora ganesa, bueno, es española, pero trabaja en Dinamarca, tenemos el coche autónomo. Lo que necesitamos es acabar de encontrarle la necesidad para poder ponerlo realmente en el mercado. Pero bueno, el iPhone, el iPad, hay muchos instrumentos tecnológicos que ni se nos habría ocurrido y, por lo tanto, no hemos percibido la necesidad hasta que alguien nos la ha creado, ¿vale? Entonces, esta es una forma distinta, una forma distinta en la que actualmente se está innovando y ahora nos parece imprescindible tener un smartphone, tener una tableta, por supuesto, tener un ordenador personal, tener una serie de productos que hace 30 o 20 o 50 años ni se nos habría ocurrido que pudiéramos no concebir, por supuesto, no necesitar. ¿De acuerdo? Nuestras innovaciones ahora mismo, bueno, pues tienen una buena parte de ellas un gran contenido tecnológico. Pues allí tenéis el papel de los drones, que es impresionante, luego veremos en algún caso el papel que juegan en el cambio de algunos negocios, en el tema de la distribución, cosas, bueno, pues todavía no están introducidas en el mercado, pero ya están fuera, como el Google Glass, todos los smartwatches y aparatos que estamos utilizando, por supuesto, la conectividad con cláveres, sin cables. Entonces, bueno, este tipo de innovaciones, si os fijáis, no había una necesidad de las mismas, en principio, ¿vale? Pero bueno, ha ido apareciendo el conocimiento tecnológico y eso nos ha ido permitiendo generar esa necesidad en el mercado y convertirlo en un modelo de negocio. Bueno, ¿dónde estamos y cómo podemos entender todo este proceso? Bueno, pues lo primero que necesitamos son conceptos, son indicadores, explicaciones de qué es lo que está pasando y cómo lo explicamos. Entonces, lo primero es qué entendemos por innovación. Bueno, hay muchas definiciones de innovación. Yo aquí no me voy a complicar nada, os voy a ir a una muy sencilla y muy intuitiva. Aquí estoy combinando, bueno, de alguna manera, la información, la definición que ofrece un documento que se llama Manual de Oslo. la última versión, la última versión del Manual de Oslo, que es de 2018, habla de introducción, básicamente, de introducción de nuevos o significativamente mejorados productos o proceso productivo. Entendiendo proceso productivo en sentido muy amplio. Todo lo que hace que un producto llegue al mercado. Entonces, dentro de ese proceso productivo tenemos lo que es la fabricación del producto, tenemos lo que es la comercialización del mismo o cómo organizamos el lugar de trabajo, cómo nos relacionamos con los clientes, cómo nos relacionamos con los proveedores, etc. Casi todos, en los ejemplos que habéis mencionado antes, habéis puesto ejemplos de productos. Daros cuenta que, por ejemplo, algunos de estos nuevos productos, como fue el chupa-chup o el paraguas, el contenido tecnológico es mínimo, es mínimo. En el caso concreto, además, del chupa-chup, el caramelo existía y los palos existían. La innovación fue poner el palo con el caramelo, de forma que los padres estaban muy tranquilos porque el niño no se iba a atragantar. Claro, el nivel tecnológico tecnológico de un paraguas tampoco es de alta tecnología. Más recientemente hemos visto otro tipo de productos. Aquí tenéis un ejemplo de un airbag o el ejemplo de una tableta con su teclado y estas cosas que son productos nuevos que están apareciendo en el mercado. Daros cuenta que muchas veces los productos son nuevos, como seguramente fuese un momento el airbag, sin embargo, otras veces son simplemente productos mejorados. Por ejemplo, teníamos al principio teléfonos móviles. Algunos teléfonos móviles, bueno, teníamos cámara de fotos. Bueno, pues a alguien se le ocurrió el teléfono con cámara. Más adelante seguíamos teniendo teléfonos con cámara, teníamos ordenadores personal y alguien fue capaz de juntar el conocimiento incorporado a estos dos productos y ponernos a disposición el smartphone. ¿De acuerdo? Otro producto sensiblemente mejorado, pues la bombilla, la bombilla de resistencia, la bombilla de tubo o las bombillas de LED. Funcionalidad la misma, mejoras muchas, menos consumo de energía. no necesitas preocupar, yo hago mi auto de su vida y todas esas cosas. ¿Perdón? ¿Qué ventajas computadas? ¿Perdón? Yo creo que, bueno, supongo que es alguien que está, bueno, haciendo otras cosas. Y luego veremos qué tipo de ventajas pueden tener todo este tipo de innovaciones. Pero también es muy importante ser consciente de que innovación de productos puede tener lugar en el sector servicios y para Cabo Verde, que es un país donde el sector turístico tiene mucho peso, la innovación en este sector puede ser fundamental. Luego haremos una práctica en la que, bueno, pues os pediré que investigue sobre este aspecto. Pero, bueno, aquí yo os he puesto un par de ejemplos muy sencillos. Uno, la universidad a distancia. No digo el teletrabajo, digo las universidades que funcionan y su producto es la enseñanza a distancia. Y, bueno, tenemos igualmente la banca online, ¿vale? Que es el mismo, es un producto ligeramente diferente porque en ocasiones te ofrece una serie de funcionalidades que el banco, la oficina bancaria no te ofrece. Entonces, estos serían innovaciones en el producto. Las innovaciones en el proceso productivo, insisto, en sentido amplio, pueden ser, bueno, pues de carácter tecnológico, pueden afectar al proceso de fabricación. Y aquí os he puesto el ejemplo de varias fábricas de coches en las que, bueno, el resultado normalmente es distinto, o sea, el cambio en el proceso productivo con frecuencia acompaña al cambio en el producto, que es distinto, mejorado, etcétera. Pero bueno, aquí tenéis cómo se organizaba el trabajo. Probablemente en los años 30 pues estaban varios empleados, todos trabajando sobre el mismo coche. Más adelante tenéis la fabricación en cadena, donde cada obrero está especializado probablemente en poner algún tipo de pieza en el automóvil y bueno, ahora mismo está absolutamente robotizada la fabricación de automóviles. Bueno, es un cambio brutal en el proceso productivo que además va acompañado de cambios muy importantes en el producto. ¿Vale? Pero el proceso, como os decía en el último manual de Oslo, pues incluye todo lo que es la cadena desde la fabricación de producto hasta su puesta en el mercado. Entonces, hay innovaciones que lo que hacen es modificar la forma de comercializarlo y aquí hay muchísimos ejemplos, muchísimos ejemplos que os voy a comentar. Por ejemplo, todos conocéis o casi todos Starbucks, estoy segura de que todos o casi todos conocéis McDonald's y Zara, una fábrica, una tienda española, bueno, la empresa realmente se llama Inditex, fábrica es el nombre digamos comercial y bueno, pues ahora mismo es probablemente una de las empresas con mayor capitalización de España. Bueno, estas empresas franquician su actividad, entonces, permiten el uso de su nombre comercial, la venta de sus productos, su imagen, etcétera, a cambio de un precio. Lo mismo hace McDonald's, ¿vale? McDonald's permite un uso de su marca, permite la venta de sus mismos productos que además dice cómo son y cómo se presentan y cómo se llaman, lo dice absolutamente todo, o Starbucks igual, ¿vale? Otra forma de comercializar ya muy común, pero que en su momento no lo era, pues los programas de fidelización, las tarjetas con las que se consiguen descuentos o se consiguen puntos o se consiguen ese tipo de ventajas que te animan a repetir y a volver en esa tienda o a comprar ese tipo de productos. En ocasiones, esta parte comercial puede tener que ver con formas nuevas de presentar los productos, por ejemplo, los envases. Aquí tenéis para nosotros, españoles, nos parece casi una herejía, el vino en lata, pero el vino en lata parece ser que en China pues funciona muy bien. Bueno, pues es una cosa muy sencilla, pero es una nueva forma de comercializar el vino. Lo mismo, el vino en copas o también se considera una mejora de este estilo, de la forma de comercializar los yogures de sabores. El yogur natural, digamos, es una innovación de producto, todo lo demás son formas de comercializarlo de otra forma, con pequeñas alteraciones en este caso en el sabor. Bueno, aquí tenéis dos ejemplos muy curiosos a los que os gusta, a los que nos gustan las infusiones, sabemos que con frecuencia el papelito de la infusión se nos va a la propia infusión. Aquí tenéis un ejemplo de una pequeña innovación que es que el papelito tiene forma de barquito de papel, entonces se queda flotando encima y no entra para adentro. O esta otra, que la innovación es que la bolsita tiene forma de percha. Son pequeñas innovaciones en sectores muy maduros, tecnológicamente, probablemente de tecnología baja, pero bueno, ahí están y con mucho más valor. Aquí tenéis un par de innovaciones también de este estilo muy curiosas. La de aquí arriba es de la carne envasada que compramos con frecuencia, la innovación es el tipo de etiqueta y el tipo de etiqueta que tiene forma de reloj de arena, pues lo que nos permite es a medida que avanza ahí se va poniendo oscuro. La parte de abajo que va transcurriendo el tiempo, la información que nos da a golpe de vista es que este producto está más próximo a su fecha de caducidad que este otro. Esta otra bolsa pues probablemente tiraría para atrás de cualquiera que la viera, casi nadie se cogería una bolsa, un bocadillo con este aspecto. Bueno, pues la gracia que tiene esta bolsa es que es una bolsa como tenéis aquí, antirrobo. Tiene las manchitas, las manchitas de moho la propia bolsa, por supuesto no es moho, pero tira para atrás. Entonces es una forma muy sencilla de defenderse, de defender la propiedad del bocadillo. Aquí tenéis alguna innovación más que aporta cierto valor. En el caso de la derecha son clines con envases que reflejan el aroma que tiene ese clines. Y en el caso de la gente que nos gusta la cerveza, pues la innovación que hay a la izquierda es muy curiosa. ¿A alguno se le ocurre qué puede haber de innovador en este envase? A ver, ahora somos 24, somos muchísimos. ¿A alguien se le ocurre qué es lo que puede tener de innovador en este envase de cerveza? Claro, la cuestión de estar siempre fresca. Exactamente. El cambio de color cuando está fría. Entonces, tú sabes el momento perfecto para tomarte la cerveza. De acuerdo, bueno, pues son innovaciones de carácter comercial que facilitan la introducción de ese producto en el mercado. Un par de tonterías más, por ejemplo, estas natillas. La innovación que tienen es que llevan una cuchara de chocolate que se come a la vez que las natillas o el producto que sea o este envase de mantequilla en el que el propio envase funciona como cuchillo. ¿Vale? Bueno, muy interesantes también los cambios en la distribución, en la logística, en el marketing. Por ejemplo, aquí os he puesto tres fotos de cómo eran las tiendas de muebles en España, seguramente en Cabo Verde es parecido, pues en los años 70, 80, eran espacios donde se amontonaban los muebles para que el que buscara una silla pues viera lo que hay y si buscaba una mesa pues lo que hay. Fijaros que por aquí arriba hay más sillas, entonces era un almacén de muebles. Más adelante se empiezan a crear ambientes, entonces uno ya no ve solamente la mesa o la silla aquí, sino que ve cómo puede quedar esa mesa o esta butaca en un determinado ambiente y en el caso, esto es una foto de Ikea, Ikea tiene dos plantas normalmente en la planta de arriba va creando ambientes con los productos que podéis comprar en el almacén y ¿sabéis cuál es la principal innovación de Ikea? Aparte de esta idea de poder coger el producto y llevártelo a casa. ¿Sabéis cuál es fundamentalmente la innovación de Ikea? ¿Alguien por ahí tiene alguna idea? ¿Hay Ikea en Cabo Verde, en Praia? No, no. ¿Lo conocéis? ¿Pero lo conocéis? Sí, sí. Sí. Vale. Aquí tenéis una imagen de cómo es. ¿Cuál pensáis que puede ser lo que es específico de Ikea? ¿Juntar las piezas y construir lo propio? Una parte es que efectivamente tú te montas la mesa o la cama o lo que sea y tú te lo montas te dan las instrucciones y te lo montas. Vale, es una forma distinta de vender. Pero hay una cosa más específica todavía. No os voy a hacer perder el tiempo y es que los paquetes son planos. La imagen, la venda del ambiente. ¿Perdón? La venda del ambiente, la imagen, la conjugación de los muebles. Efectivamente, la parte de arriba va conjugando ambientes utilizando los mismos muebles de distinta forma, pero en el almacén todos los productos son planos. Entonces, al ser... Proporcionando al cliente no compra solamente un sofá, él ya consegue comprar un sofá, misa, lámpara, porque hay una conjugación de los muebles. Efectivamente, puedes comprarlo todo. Te lo puedes comprar todo. Y además, te lo puedes llevar muy fácilmente porque, insisto, todo es plano y todo es apilable. Con lo cual, en una camioneta te puedes llevar todo el mobiliario de una casa. Vale, entonces, es una manera muy distinta de comercializar las cosas. Bueno, aquí tenéis los drones utilizados como mecanismo de transporte, aquí tenéis Amazon y aquí os voy a enseñar una cosa muy interesante, curiosa, a ver si, bueno, espera, me voy a salir de aquí, quiero más fácil y os voy a enseñar, voy a poner subtítulos por si acaso alguno no lo entendéis bien, os voy a enseñar lo que se llaman los, lo diré, lo que se llaman de aquí, lo que se llaman para los niños que están en el skatepark o en el barco, instead de ir a la clase de gym. Así que es donde se instalamos los estores. Porque el budget de marketing era pequeño, nos volvimos a los bloggers a la hora. Y en el 6 de diciembre de 2010, los estores fueron live por un día. Para conseguir el gym, la gente tenía que estar en el lugar correcto, así que se instalaron la GOLD RUN app, encontré el barco, encontré el pantalón, y lo compré. Fue mucho buzz. Airwalk ganó $5 millones de dólares de media, y su e-store tuvo el día más difícil de semana. Bueno, si os fijáis, es increíble. Es increíble cómo en este caso, la forma tan distinta de comercializar, en este caso zapatillas, acercando la zapatilla, acercando las zapatillas a donde están los potenciales consumidores. ¿Vale? Y por último, bueno, pues también pueden cambiar, ya que voy a ir muy rapidita, las formas de organizar, tanto el centro de trabajo, como las relaciones externas, las relaciones con clientes, con proveedores, etcétera. Entonces, aquí tengo, mira, pues mira, ahora mismo todos sabemos, conocemos esto. Estamos trabajando todos de una manera distinta. Se está trabajando, bueno, pues a distancia. Pero desde los últimos años, hemos ido siempre a estructuras mucho más horizontales, de organización de las empresas, donde los trabajadores realizan muchas funciones, acaban realizando muchas funciones, daros cuenta que el puzzle acaba encajando las distintas piezas para hacer un todo, pero bueno, pues cada uno puede realizar, tiene muchas funciones y básicamente al mismo nivel. O tenéis el caso de Goretex, que es una empresa de productos que se utilizan sobre todo para la nieve, que bueno, pues tiene una manera muy peculiar de organizar su producción. Las plantas de producción nunca son de más de 200 empleados y sin ningún supervisor y sin ninguna jerarquía. Y bueno, pues se ve que funciona, funciona muy bien. Dale. Algún concepto más para ir ya entrando en, bueno, pues irnos centrando más. La innovación es, bueno, pues lo que hemos visto un poquito en estos ejemplos, pero es muy diferente de lo que es la investigación, bien sea básica o aplicada. La investigación lo que nos proporciona es conocimiento, conocimiento que puede tener aplicaciones diferentes en el futuro. Por ejemplo, la investigación es lo que asociamos con este tipo de actividades que en buena parte se desarrollan en laboratorios. Vale. El desarrollo es el uso, es la aplicación de los resultados que ha obtenido la investigación y es la fase previa a intentar llevar ciertos productos al mercado. Vale. Básicamente, es lo que nos permite conseguir ciertos prototipos. Vale. Bueno, aquí tenéis por ejemplo un prototipo de una caravana ecológica, pues muy bonita, muy simpática y que a lo mejor luego acaba siendo el diseño este o ligeramente modificado o ninguno puede llegar al mercado o no. Y por último, tenemos la innovación que es el producto o el proceso que finalmente se pone en marcha, el producto que llega al mercado, el proceso que se implanta en las fábricas. Te he puesto un ejemplo simplemente de Apple. O sea, Apple tiene todo lo que sea, pero hasta que no llegue al mercado salga bien o salga mal, porque las experiencias de innovación pueden ser buenas o pueden ser malas. ¿De acuerdo? Pero lo específico de la innovación es que llegue al mercado. ¿De acuerdo? Entonces, estos son conceptos muy importantes que tenemos que tener en cuenta para no confundirlos. Insisto, fundamental, la innovación tiene que llegar al mercado, se tiene que comercializar, sabiendo que esto no es sinónimo de éxito comercial. ¿Vale? Y la innovación es distinto de las actividades innovadoras, de las actividades que nos permiten acabar generando innovaciones. Entonces, ¿qué tipo de actividades innovadoras conocemos? Bueno, pues, hablamos de la I más D, la investigación, el desarrollo, que podemos hacer dentro de la empresa, que podemos comprar fuera, comprar a otros agentes o desarrollar en colaboración con otros agentes. también puede ser la actividad innovadora, la adquisición de maquinarias para que me permitan el desarrollo de innovaciones o comprar conocimiento que me permita incorporarlo y me permita generar innovaciones. Yo puedo comprar patentes, puedo comprar una licencia, lo mismo con las marcas, etcétera. Entonces, todas estas actividades, lo que me permiten, lo que me permiten es, o lo que me, mejor, el resultado de estas actividades es la innovación, insisto, con éxito o sin éxito. ¿De acuerdo? Es cierto que en algunas ocasiones estos procesos se abandonan y el desarrollo de una innovación se abandonan. ¿Vale? Entonces, estas son las actividades que nos pueden conducir en principio, de manera sistematizada, a una innovación, aunque no tienen por qué estar todas. ¿Vale? ¿Por qué prestamos tanta atención a la innovación? A ver, ¿qué pensáis? ¿Por qué pensáis que es fundamental, que puede ser importante, bueno, pues, tener en la, bueno, sobre nuestra, sobre nuestra mesa, en nuestra agenda, bueno, que es importante que las empresas, que las sociedades, inoven. ¿Cuál pensáis que puede ser el interés de este tipo de actividades? ¿Por qué le prestamos últimamente tanta atención? A ver, voy a mirar quién anda por aquí, a ver, quién anda por aquí, vamos a ver. competitividad, perdón, Ana, Varela, Ana, Paula, Alice, Arlinda, José Miguel, José Miguel, seguís por aquí, Juan Carlos, a ver, alguna idea de por qué le prestamos tanta atención últimamente a la innovación? Por causa de la competitividad. Para ser más competitivos. Exacto, sí. más ideas. Odette, ¿estás por ahí? Para resolver un problema. ¿Perdón? Si se soluciona un problema. Si se soluciona un problema, efectivamente, para solucionar problemas. Silvi, ¿estás por ahí? Hola, bueno, yo podría también decir que muchas veces el innovador, cuando introduce una innovación, pues tener una especie de situación de monopolio, porque es el único que posee ese bien y eso le da una diferencia competitiva. Muy fenomeno, Juan Carlos, como se nota que conoces el tema, ¿verdad? Sí. A ver, ¿quién más se anima a decir algo? ¿Hay Tom? Sí. A ver, ¿por qué crees tú que prestamos tanta atención a la innovación? Eh... La agenda. Aló, al si resolverá. Posso... Perdón. Aló, Alcides Oliveira. ¿Sí? Sí. Eh... Pienso que la innovación es, sobre todo, para, también, pensar en el... Bienestar social y... Correcto. Claro, mira, como ejemplo te pongo algunas innovaciones que se están produciendo en el sector sanitario. Yo, pues, mi madre es muy mayor, y mi madre tiene, ella le llama una medalla, ¿eh? Que es un... un cacharrito inalámbrico, pequeñito, que lleva colgado al cuello, pero que si en un momento determinado se siente mal, salta una alarma en un centro de salud y se ponen en contacto con ella. Y si no contesta, se presentan allí. Entonces, bueno, efectivamente, ese tipo de... de mejoras, de innovaciones, mejoran mucho el bienestar de muchos... de muchos grupos de población. Vale, entonces, sí, habéis hablado de las cosas... que, bueno, pues, nos permite la innovación, que es mejorar la competitividad, que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, muchas cosas. Vamos a sistematizarlo un poquito. A ver... Podríamos un poco hablar del impacto de la innovación desde un punto de vista micro y macro. Es que no sé cómo dejar esto quieto. Juan Carlos, ¿tú sabes cómo dejar esto quieto? ¿Perdón? ¿Otra vez? ¿Tú sabes cómo dejar esto quieto? ¿Esta barrita de aquí abajo? ¿Cuál? ¿Tú no la ves? No la veo, eh. Ah, vale. Pues debe ser mejor, porque me está volviendo a mí loca. Ah, la barra de información esta que aparece en el Zoom. Sí. Ah, pero esa no la ve nadie, eh. Ah, bien. Fenomenal. Fenomenal. Porque me está volviendo... Esa solamente la ve cuando uno está manipulando, pero no la ve nadie más. Bueno, y la voy a intentar, la voy a mover, por cierto. Ya está. Vale. Bueno, pues, podríamos hablar de... Sobre todo por sistematizar un poco las cosas, ¿no? Podríamos hablar de efectos micro, efectos a nivel de empresa o efectos macro, sobre la sociedad, sobre la economía. En principio, eh, la función de... La innovación entendida en ese sentido tan amplio y entendiendo función de producción en ese sentido tan amplio, eh, que como os he comentado antes, fabricación, comercialización, etcétera. Bueno, pues lo que nos permite es introducir cambios en esa función, en esa actividad productiva, en esa función de producción. ¿Qué nos puede permitir? Pues nos puede permitir aumentar la productividad, de nuestros factores de producción, del trabajo, del capital, etcétera. ¿Nos puede permitir generar nuevos productos, generar nuevos mercados, diversificar nuestros productos, ser líderes en alguno de ellos? Y como decía Juan Carlos, aprovechar una cierta posición de monopolio en un momento determinado. ¿Nos puede permitir reducir costes y de esta manera aumentar la competitividad? En fin, puede tener muchas ventajas para las empresas que se embarcan en esta actividad. Pero desde el punto de vista macroeconómico, que nuestras empresas sean más productivas, que abran nuevos mercados, que lideren ciertos mercados, que sean más competitivas, nos permite posiblemente crecer de una manera más equilibrada, más sostenible, más inclusiva, si queremos. Y, por lo tanto, aumentar el bienestar social, la calidad de vida, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿quién innova? A ver. Bueno, pues hay como varios tópicos. ¿Vale? Hay como cosas que siempre pensamos que son los que innovan, pero bueno, lo que vamos a ver también es que hay muchos actores que igual no se nos ha ocurrido el papel que juegan tan relevante en el mundo de la innovación, pero que son determinantes. Bueno, normalmente pensamos que innovan las empresas grandes. Y bueno, pues tenemos Google, que evidentemente es muy innovadora, es inmensa, tiene una capital de calidad brutal y es muy innovadora, ¿vale? Bueno, es la base de su negocio. También tenemos asociado, y lo hemos visto en la actividad que hicimos al principio, las empresas tecnológicas. Apple, Samsung, todas estas empresas que, bueno, tienen un desarrollo tecnológico, todos sus productos increíbles, ¿vale? Y efectivamente son empresas tecnológicas muy innovadoras. Muchas veces asociamos también innovación con nuevos sectores y efectivamente muchos nuevos sectores necesitan mucho conocimiento tecnológico y mucha innovación tecnológica, ¿vale? Entonces, bueno, pues efectivamente esto ocurre así. Y una cosa que también con frecuencia pensamos es que la innovación se hace sobre todo en los países ricos, en los países más avanzados. Y es cierto que Alemania, Suiza, Suecia, ahora mismo ya Singapur, Corea, pero bueno, aquí tenemos Israel, Finlandia, etcétera, son los países que lideran la innovación. Son los más, los que tienen una posición más destacada, los que están arrastrando a otro conjunto de países detrás. ¿Vale? Pero si bien esto es cierto, todo esto es cierto, lo que también es cierto es que hay pequeñas empresas que también invierten. Bueno, para los que somos españoles, para Juan Carlos, José Miguel, etcétera, el Buji, es un restaurante muy conocido que tristemente desapareció, pero increíblemente innovador, increíblemente innovador, tan innovador que durante seis meses al año se dedicaba a investigar y a generar nuevos platos que comercializaba durante los seis meses siguientes. Bueno, era un modelo de negocio muy costoso, muy costoso, y en un momento determinado, pues bueno, ahora hay otro tipo de actividades en las que este señor que se llama Ferradaria, que es un grandísimo cocinero, siempre en el mundo, pero bueno, y siempre también mucho en el mundo de la innovación, ahora mismo se está dedicando, bueno, pues a otro tipo de actividades. Entonces, las pymes, actores que pueden jugar un papel fundamental en este terreno. Lo mismo con las empresas de nivel tecnológico bajo. He puesto antes el caso de las empresas que, bueno, pues que, bueno, que sacan el vino en vez de en botella, en el ataque, probablemente es mucho menos arriesgado para mover. Bueno, y es una forma diferente de, lo diré, diferente de comercializarlo. El nivel tecnológico, evidentemente, bajo. Las empresas de sectores maduros, muchas veces pensamos que son las empresas más, bueno, pues más avanzadas, más, pues de nuevas actividades, de nuevos sectores, las que arrastran de la innovación, pero fijaros cómo hay innovaciones en el sector están maduros como en la alimentación. Aquí tenemos a George Clooney, bueno, pues animándonos a tomar Nespresso. Por cierto, ¿alguien sabe cuál es la innovación? ¿Conocéis Nespresso? Sí. Hola. A ver, participantes. ¿Conocéis esta máquina de hacer café? Ya oí hablar. Sí, sí. ¿La conocéis, no? Sí. Muy bien. Bueno, pues, ¿sabéis cuál es la innovación de esta máquina? Máquinas, hay de grasa, la persona solo compra el cartucho. Son unas máquinas para que las compren. Pero ¿dónde está la innovación fundamental? Hacer café a medida. Eso es una buena idea. ¿Qué más? Y con muchos sabores y muchas cosas. Los diferentes sabores de café. Diferentes sabores de café. Las cápsulas. Las cápsulas. Lo que es totalmente nuevo es la cápsula. Porque la cafetera de vapor, la cafetera de presión, esta es de tamaño doméstico. Está de tamaño doméstico, pero bueno, es una máquina diferente, vale. Pero lo que no se había concebido era la idea de tener el cafetito tan limpio, tan organizadito y sin manchar nada en una cápsula. ¿De acuerdo? Bueno, pues, es un sector tradicional en el que, bueno, pues, se ha introducido una innovación muy relevante y con mucho éxito. Y luego, como os decía, y aquí os voy a poner también un vídeo, los países en desarrollo también son una fuente de innovaciones. Porque, claro, detectan las necesidades, se detecta la necesidad y se le busca solución. Entonces, os voy a poner aquí, bueno, aparte del papel, por cierto, aprovechando que juegan las mujeres, vale, os voy a poner un vídeo, os voy a poner un vídeo, a ver, lo tengo aquí, de, voy a también poner, por si no me entendéis bien, en los... Decía que os pongo los... Espera un minuto, que salga... Pantalla grande... He puesto los... los... lo diré, los subtítulos, por si no lo sabéis bien. y bueno, esta es una innovación generada en Ghana, en una ciudad que se llama Kumasi, que no es precisamente la primera ciudad del país. Vale. Vamos allá. Haga. 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 Bueno, pues nada. Haga. Esto es simplemente un ejemplo para que vierais cómo las... Para que veáis que la innovación surge en empresas que a lo mejor nos sorprende por su tamaño, por su sector de actividad, por su nivel tecnológico o por el entorno en el que surge. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si os fijáis también ahí en las que hemos estado viendo, claro, no todas las innovaciones son iguales. Hay innovaciones radicales, disruptivas, como sería en su momento la bombilla, que cambia radicalmente la forma de iluminar las casas, las calles, etc. O la vacuna, ¿vale? O innovaciones incrementales que simplemente mejoran un poquito el producto que ya básicamente tenemos. ¿Vale? Pues, bueno, pues eso. Innovaciones que lo que introducen son eso, pues mejoras sobre un producto que ya existe. ¿De acuerdo? Y luego, con respecto al ámbito en el que se introduce la innovación, también podríamos diferenciar dos grandes tipos de innovaciones. Las que son nuevas para la empresa, que son productos, procesos que ya existen y que hay otras empresas que los están manejando, entonces estamos siguiendo la senda que han abierto otras empresas y en otras ocasiones es nuevo para el mercado. En este caso sí que es una innovación que nos puede permitir, como decía antes Juan Carlos, ganar esa posición de cierto monopolio durante un tiempo. ¿Vale? Porque ese producto, esa forma de ofrecer mi producto es nueva para el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, no todas las innovaciones son iguales. Bueno, podemos diferenciarlas como mínimo de acuerdo con estos dos criterios. Vale. ¿Cuáles son los motores, cuáles son los elementos que animan la innovación? La innovación, como hemos visto, tiene ventajas que intuimos de mejoras para las empresas y de mejoras para el entorno económico y social. Y claro, los motores de la innovación van a estar precisamente en esos dos ámbitos. Por una parte, en el ámbito de las empresas y por otra parte, en el ámbito económico y social, político, institucional, etc. Entonces, ¿qué es lo que impulsa a las empresas a innovar? Bueno, pues las empresas lo que quieren es estar mejor, tener mejores resultados, vender más, tener posiciones mejores en el mercado, ir echando competidores. Alguien lo mencionó hace un rato. Ganar competitividad, ser más productivo, etc. Entonces, ¿qué es lo que buscan normalmente? Bueno, pues buscan tener más ingresos, vender más y para eso, pues en ocasiones, la estrategia pasa por mejorar la productividad y conseguir precios mejores, en conseguir, en otros casos, productos nuevos que nos permitan abrir mercados nuevos o productos que podamos diferenciar de los de la competencia y que sean especialmente atractivos. ¿Vale? También podemos tener estrategias innovadoras que lo que busquen sea reducir costes. Reducir costes o satisfacer ciertas demandas de la sociedad. Por ejemplo, podemos buscar producciones más sostenibles introduciendo, por ejemplo, nuevas materias primas. Por ejemplo, en el caso que acabamos de ver de las bicis de gana, daros cuenta que utilizan un producto absolutamente ecológico, pero además plantan 10 plantas de bambú por cada una que utilizan. Si yo empiezo a utilizar otros materiales, por ejemplo, para generar energía, puede que reduzca costes, pero a lo mejor ofrezco productos que la sociedad ahora mismo está demandando, como pueden ser productos más sostenibles, que sean más sostenibles con el tipo de sociedad que buscamos. ¿Vale? En ocasiones, la forma de reducir costes es introducir procesos más eficientes, procesos que me permitan utilizar menos recursos o utilizarlos de mejor forma. ¿De acuerdo? Y en otras, en muchas ocasiones, la estrategia pasa por organizar el trabajo y la relación con los clientes de manera diferente. ¿Vale? Ahora mismo las empresas, si no tuviéramos el teletrabajo, estarían paradas, al menos en España, estarían absolutamente paradas. Bueno, hemos conseguido la docencia, por ejemplo, ahora mismo no nos permitiría llevar adelante este tipo de actividades si no nos hubiéramos organizado en este seminario de manera telemática. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que estamos haciendo en nuestro caso, muchas empresas lo hacen también para reducir costes, mantenerse, etcétera. ¿Vale? ¿Qué elementos animan? ¿Qué elementos del entorno, mejor dicho, animan? Voy a quitar una cosa aquí, es que me molesta mucho cuando me sobra algo. ¿Qué elementos del entorno pueden facilitar la innovación? Y estoy siendo muy sintética siempre. Bueno, pues que haya demanda, si hay demanda ahora mismo de una vacuna, eso está impulsando procesos de investigación en muchos laboratorios. Bueno, pues ¿en busca de qué? Pues en busca de una vacuna. En el caso, por ejemplo, del COVID en España, ha habido un momento en el que había una demanda brutal de respiradores. Bueno, pues esa demanda brutal de respiradores ha sido resuelta a través de algunas empresas. Por ejemplo, SEAT, la empresa que fabrica coches, ha generado, ha diseñado, ha innovado y ha puesto a disposición del Sistema Sanitario Español unos respiradores hechos a partir del motor de los limpiaparabrisas. ¿Vale? Entonces, había mucha demanda y con los elementos, el conocimiento de esta empresa de automoción ha conseguido satisfacer en parte la demanda tan tremenda que había de este tipo de productos. ¿Vale? En otras ocasiones lo que tenemos es el avance tecnológico. ¿Vale? Tenemos el conocimiento. ¿Vale? Entonces, pues por ejemplo, cuando Estados Unidos mandó gente al espacio, uno de los problemas a los que se enfrentaban era, claro, comer frío, pues es muy desagradable. Hay que calentar la comida. ¿Vale? Entonces, buscando alternativas, o sea, claro, uno no puede encender un hornillo, parece ser que no se puede encender un hornillo en una cápsula espacial, bueno, pues desarrollaron la tecnología que ahora utilizamos en los microondas. Entonces, las empresas de fabricación de electrodomésticos tuvieron acceso en un momento determinado a ese conocimiento, el conocimiento está, la idea se le ocurre a alguien y aplica ese conocimiento a un ámbito distinto, en este caso, al ámbito doméstico. Otro elemento de entorno que facilita la innovación es la posibilidad de apropiarse de los resultados de la innovación. Claro, el problema de la... Sobre todo porque, claro, la innovación puede exigir mucho esfuerzo económico, mucho esfuerzo en recursos humanos, etcétera. Claro, si yo no tengo garantizado que yo voy a aprovecharme, que yo voy a acaparar en gran parte los resultados de ese esfuerzo financiero, ese esfuerzo en recursos humanos, etcétera, pues mal asunto. Probablemente los incentivos para que yo me embarque en este tipo de actividades si corro el riesgo de que el competidor, sin invertir nada, sin poner a nadie en ese tipo de proyectos, si corre el riesgo de que me lo copie, evidentemente hay menos estímulos para el desarrollo de este tipo de actividades. Claro, para eso hay, por ejemplo, mecanismos formales, como son las patentes, las patentes me permiten explotar durante, en España menos, creo que son 20 años, bueno, pues algo que yo he concebido y he llevado a una oficina, he patentado y eso me da el derecho a explotarlo en exclusiva durante un tiempo, a no ser que yo permita a alguien, a través de una licencia, que lo utilice. ¿Vale? Hay empresas que utilizan mecanismos informales. Si os ocurre algún ejemplo, a ver, voy a volver a ver quién más está por aquí, para ir animando, a ver, alguien que no haya dicho nada, vamos a ver, he visto por aquí, a ver, Hélder, 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 Hélder Gracia, ¿estás por ahí? Sí, sí. Vale, ¿se te ocurre algún otro mecanismo para defender tu conocimiento? Tú has concebido un producto, pero claro, pero no lo quieres patentar, no lo quieres patentar porque no lo quieres patentar. ¿Qué cosas se te podrían ocurrir para intentar proteger lo que tú has desarrollado, el conocimiento que tú has desarrollado, que has aplicado y que has puesto en el mercado? No entendí. Aparte de los mecanismos formales que defienden lo que se llama la propiedad intelectual, como por ejemplo puede ser una patente o puede ser una marca que te da derecho al uso exclusivo durante un cierto periodo de tiempo de lo que tú has patentado, tú puedes de manera, digamos, informal, puedes de manera informal proteger el conocimiento que te ha permitido a ti poner ese producto en el mercado. ¿Vale? En vez de patentarlo y que el sistema, que la ley de patentes te lo proteja, ¿qué otra forma se os ocurre que podría yo poner en marcha para proteger ese conocimiento que me ha permitido llegar a ese producto que llega al mercado y evitar que, por lo tanto, me lo copie el competidor? ¿Hay alguna cosa que se os ocurra? Publicar, publicar, divulgar, por ejemplo. Si lo divulgas, lo pones en conocimiento de los competidores. ¿Y cómo evitas que se difunda la información? ¿Alguien conoce la fórmula de la Coca-Cola? No. Nadie. La forma. Nadie conoce la fórmula de la Coca-Cola. La fórmula de la Coca-Cola es el mayor secreto industrial por la venta de la historia. Es más, la fórmula de la Coca-Cola no está en un único sitio. Está repartida de forma que nadie tiene acceso a la fórmula completa. Backup de las informaciones en varios lugares. Perdón. Guardar las informaciones en varios lugares diferentes. Eso es, eso es, es lo que se llama el secreto industrial. Tú lo guardas, tú lo guardas, tú no lo patentas. Perdón. No guardarlo solo en un lugar. Claro, lo guardas tú, es el secreto industrial. Tú lo guardas bajo siete llaves y evitas que la fórmula de la Coca-Cola pase a nadie. Y de momento nadie conoce la fórmula completa de la Coca-Cola. Por ejemplo, supongo que es fábrica de Coca-Cola o bebís Coca-Cola en Cabo Verde. Pero en España también. A España llega el jarabe de la Coca-Cola. El jarabe. En España lo único que se hace es ponerle agua y envasarlo. Porque, insisto, la fórmula de la Coca-Cola y el producto original, lo que da lugar a la bebida, bueno, es un secreto absoluto y solo se fabrica allí. ¿De acuerdo? No llega, aquí no se produce nada más que eso, echar agua y envasarlo. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si el sistema legal me permite protegerme, cuanto más me permita protegerme, mejor. ¿Vale? Pero, claro, si el conocimiento se queda dentro de una cámara de seguridad, ese conocimiento no se difunde. Y eso es un obstáculo. Porque, claro, el conocimiento es algo que se va acumulando. Entonces, a la vez que un sistema que proteja la propiedad intelectual, que le permite la explotación de ese conocimiento a quien ha patentado, ese conocimiento cuando se cierra, cuando se cierra, por ejemplo, a través, insisto, del secreto industrial o de este tipo de cosas, se cierra el conocimiento del resto de los actores, ese conocimiento no llega y, por lo tanto, la posibilidad de incrementarlo disminuye. Por ejemplo, hay muchas empresas, lo sabéis, que hacen software en código abierto. Claro, al hacerlo en código abierto, lo que le permite es que otros desarrolladores conozcan las claves del programa que se quiere lanzar, creen aplicaciones compatibles con ese sistema y, sobre ese conocimiento que la empresa original pone a disposición de los desarrolladores, los desarrolladores crean aplicaciones que luego el programa original o el sistema original puede incorporar. ¿De acuerdo? Entonces, difundir ese código, difundir ese código, ponerlo en abierto, permite seguir acumulando conocimiento y que el proceso innovador avance. En principio, también, cuanto más competencia haya en el mercado, hombre, más tendencia habrá a innovar para diferenciarme de los competidores, ofrecer un producto de más calidad o a mejor precio, en fin, más sostenible lo que sea. Y luego, por supuesto, muy importante tener financiación. Si yo no tengo financiación, pues mal asunto, porque la innovación es un fenómeno muy costoso. Es un proceso incierto que no sabemos realmente qué resultados va a tener, si este producto, esta forma de producir, va a tener éxito o no en el mercado. Entonces, claro, contar con un sistema que te facilite desarrollar ese tipo de actividades, que te ayude a financiarlas, etc., es un elemento que facilita el proceso innovador, ¿vale? Y por último, antes de hacer un pequeño descanso, ¿qué obstáculos frena la innovación? Bueno, pues una cosa es que es inherente a la innovación y es de incertidumbre. Si yo puedo hacer muchas actividades de I más D, puedo hacer I más D interna, I más D externa, comprar conocimiento, pero yo no sé, yo no conozco bien el resultado final. No sé si voy a conseguir lo que estoy buscando, no sé si voy a conseguir la vacuna. Ahora bien, hay una gran incertidumbre, estoy metiendo mucho dinero y esa incertidumbre me puede frenar. ¿De acuerdo? Eso es inherente al proceso innovador. Esto difícilmente lo puedo modificar. Después, como os decía, si es una ventaja tener financiación, es un problema no tenerla. Si no hay entidades que me financien, que confíen en mí, que se arriesguen en este tipo de actividades, la actividad innovadora, lógicamente, es más difícil que avance. ¿De acuerdo? Entonces, que haya empresas de capital riesgo, especializadas en financiar este tipo de actividades, o de capital semilla, empresas que están empezando. Bueno, pues si no tenemos un sistema que proporcione este tipo de financiación, bueno, pues se nos complican las cosas. Después, como os decía, comentábamos antes, que no haya suficiente defensa de la propiedad intelectual. Es decir, si yo no tengo un buen sistema de patentes y el conocimiento que yo genero, que incorporo a ciertos productos o a ciertos procesos, se acaba difundiendo porque no tengo un buen mecanismo que me permita defender esa propiedad, lógicamente, se desincentiva esforzarse en la búsqueda de estos nuevos productos o procesos. Después, hay ocasiones en las que lo que falla es la generación de conocimiento. Si yo no tengo un sistema de generación de conocimiento que me genere inputs, inputs con los que la actividad innovadora pueda arrancar, claro, malamente puedo continuar el proceso, me fallan las bases, los fundamentos del proceso. El conocimiento puede ser muy técnico o poco técnico, pero necesito disponer del mismo. En ocasiones, directamente lo que me falta es personal cualificado que se hagan, por ejemplo, de un determinado producto o proceso adaptado a las condiciones que requiere mi economía. Y luego hay un proceso muy interesante y es las dificultades o la incapacidad para absorber conocimiento que ya existe. En ocasiones, bueno, pues para, por ejemplo, ahora mismo, un ejemplo muy tonto, hay mucho conocimiento para, disponible, disponible, para investigar sobre la vacuna del COVID, fenomenal. Claro, a mí me pueden poner, imaginar que me desean, yo es un país, me pueden poner todo ese conocimiento a mi disposición, pero yo soy incapaz de absorberlo, no tengo formación para absorber ese conocimiento que existe en el mercado y que no puedo aprovechar. Entonces, en ocasiones lo que falla, sobre todo en las sociedades, es la incapacidad, el fundamento, para poder absorber y aprovechar el conocimiento que ya existe. Es decir, no tengo la base humana, el tejido empresarial, etcétera, capaz de recoger, buscar conocimiento relevante, incorporarlo, aplicarlo, adaptarlo y utilizarlo, ¿vale? Y ese es un problema tremendo, tremendo, porque, por supuesto, si no soy capaz de absorber ese conocimiento que ya está, mucho más difícil va a ser que yo sea capaz de generar. ¿De acuerdo? Entonces, dejadme un momentito que vea por dónde, bueno, voy a acabar, vale, sí, voy a, bueno, casi lo vamos a dejar aquí por unos segundos, ¿vale? Mirad, son, según yo, bueno, aquí son las 11 menos cuarto, yo creo que nos hemos ganado un descanso. Entonces, si os parece, vamos a hacer dos cosas. Una, yo no sé si hay alguna posibilidad, si os conocéis entre vosotros, no lo sé, a ver, déjame que vea los asistentes, no sé, es, 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 si entre vosotros tenéis alguna posibilidad de, Arlinda, ¿entre vosotros os conocéis? Sí, 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 conozco. Vale, 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 hay alguna posibilidad de que entre vosotros os conectéis dos o tres a la vez? Ah, ¿facer un grupo? O por teléfono, lo que sea, dos o tres. Ah, por mensajes, nosotros podemos trocar mensajes. Vale, ¿podrís os organizados en grupitos de tres? De tres, por ejemplo. La idea sería esta, tan sencillo como esto. Me gustaría que, bueno, yo estaba viendo esta mañana cuáles son los principales sectores de actividad de Cabo Verde. El dato más reciente que he encontrado es este. Aquí tenemos muy importantes servicios de no mercado, es decir, sanidad, educación, etcétera, transporte, supongo que esto es almacenamiento y comunicaciones, otros servicios, en este caso, de mercado, comercio, construcción, hostelería y restauración, y agricultura, producción animal, caza y pesca. Y agricultura, bueno, agricultura, el sector primario. Estos son los sectores que yo he sumado esta mañana y representan más del 80% del PIB de Cabo Verde. ¿Vale? Exacto. Exacto. Bueno, pues lo que me gustaría mucho es que, bueno, si podéis juntaros, si podéis conectaros en grupos de dos, tres, fenomenal. Estoy a tentar, sí, sí. Y si no individualmente, lo que me gustaría es que a la vuelta, paramos, por ejemplo, paramos 20 minutos, ¿vale? 10 minutos para que hagáis esto y 10 minutos para tomar, yo para tomarme algo, ¿eh? Para poner un poquito de fuerzas. Me gustaría que me dijerais ejemplos de innovación en estos ámbitos. Y si son, y si están aplicadas o son del propio Cabo Verde, pues todavía mejor. Sí, en la nuestra realidad. Bueno, estamos a ver cómo organizar allí los grupos. Bueno, si podéis organizar los grupos, bien, si no, pues de manera individual. Exactamente. Buscar, buscar información en internet, enredar por ahí, a ver, sobre todo, turismo, que es muy importante. Es muy importante. Exactamente, por la su participación en el PIB. Exactamente. Buscar posibles innovaciones en estos sectores. Y si se están aplicando, o mejor dicho, son innovaciones que están en funcionamiento, puestas en marcha. En Cabo Verde, mejor que mejor. ¿De acuerdo? Sí, sí. Vale, pues entonces... Sra. Arlinda. Sí, 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 puede hablar. En... Sí, 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 en EGN ya tenemos los grupos formados, prácticamente. Somos tres, tres. Genial. Tres, tres, ok. Entonces, pueden comenzar, ya tenemos tres grupos. Perfecto, perfecto. ¿Cuántos están en tres grupos? Sí. Sí, somos nueve alumnos de tres grupos. Vale, pues voy a poner esto en marcha. Exacto. Pongo esto en pausa. Ok, ótimo. Y en veinte minutos yo estoy sentada otra vez aquí. Exacto, para identificar las innovaciones en estos sectores que la profesora presentó. Bueno, lo que voy a hacer, mira, lo que voy a hacer es que paro el vídeo, voy a parar enseguida el micrófono y os dejo la pantalla. Vale? Ok. Y entonces yo, descansamos veinte minutos, vosotros algo tenéis que hacer. Vale. Y nos vemos en, pues para vosotros serán las siete y diez, o ocho y diez, no sé muy bien. Y para mí las... Oito y diez. Venga, pues hablamos en un ratito. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Ok, está cierto. Ahora, la cuestión aquí sería, tal vez interesante, era ya dividir, para no conseguir inserir los mismos sectores. Ah, ok, dividir por sectores. Sí, sí, sí. Deja-me ver, aproxas. Yo creo que para... Pero para ese tiempo, yo creo que mejor vamos investigar. Para el tiempo que tenemos... Sí, sí. Vamos ver si va a coincidir. Sí, sí. Sí, independientemente de temas, creo que no vamos coincidir en los resultados, en las innovaciones. Sería muy a coincidir en los resultados. Exactamente. Mesmo que en los momentos sejam los mismos, pero yo creo que para ahora... Exactamente, es solo para hacer los ejercicios. Exacto, está bueno. Penso que en vez de caça podíamos substituir por pesca. Agricultura y pesca. Sí, en pesca. Sí, en vez de caça. En pesca. No, mas... Boa noite. Boa noite. Relativamente aos grupos formados, eu não entendi. Grupos de três. Eu, por exemplo, professora Gertrude, já tenho um grupo. A CC, Emília. Aham. Para pausar a gravação depois da discussão para continuarmos. Aham, ok. Ok, oito iremos. Ah, ok, ok. Oito e dez, mas só precisam constituir os grupos, Emília. Não, eu vou só pausar a gravação, ok? Ah, ok, ok, está certo, está bom. Ok, ok, está bom. Obrigada, obrigada. Ali não encontrei nenhuma imagem sobre irrigação por compensação. Acho que é uma forma... Eu não sei o que será. Eu também não sei. O que consiste? É assim, é um sistema em que a água sai quando... Só quando há necessidade. Só quando a planta... Ah, só quando a planta o necessita. Exatamente, exatamente. Acho que é um sistema mais inteligente. É, ainda está em investigação. E temos as barragens. As barragens. Boa noite. Boa noite. A ver... Boa noite. Buenas. Ana Varela. Muito bem. Eu fiz o trabalho com a colega Gertrudes. Perfeito. Nós focamos nas telecomunicações. Muito bem. E uma das inovações que gostaríamos de frisar... Sim. Tem a ver com a criação de aplicativos. Muito bem. Nomeadamente aplicativos para atendimento online. Sim. Para compra online e pagamento de faturas. Estupendo. E ainda aplicativos para teletrabalhos, para teleconferências, etc. Estupendo. Fijaros, de momento temos... De momento temos unhas inovaciones muito vinculadas a um setor tremendamente tradicional, como é a agricultura. Não são novas para o mercado, porque o sistema de irrigação por goteo já se aplica em outros países. É novo para a empresa, que a está aplicando. E claro, pode ter uns efectos incríveis. A que estáis comentando vosotros é totalmente distinta. É uma inovação em um setor muito mais intensivo. Em conhecimento. Más que em tecnologia, em conhecimento, se trata de aplicações. E, bueno, pois que pode ter muito interesse para quem o utiliza. Em este caso, daros conta que seria uma inovação de serviços. É muito interessante. Vale. A ver, mais exemplos. A ver, quem se anima? Alô? 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 Venga, muito bem. Vamos, adelante. A Ailton, Tavares. Conjuntamente com os meus colegas, Abelín e Orete. Muito bem. Identificamos algumas inovações no setor de construções. Temos agora, em Cabo Verde, uma empresa que está em uma das ilhas, produzindo azulejos para construções de casas através de resíduos plásticos. Ah, não com materiales, não com materiales, não com produtos minerales, mas com plásticos. Com plásticos, sim. Ah, muito interessante também. Exato. Posso até compartilhar algumas imagens. Deixa eu ver. A ver. Que ventajas tem este material frente aos tradicionais, de azulejos normales, de minerales não metálicos? Alô? Que ventajas tem? É mais barato? É mais duradero este tipo de produtos novos? A vantagem é que aqui em Cabo Verde produz muitos plásticos. Correto. Sobretudo nas ilhas onde há uma grande incipiência do turismo, Boa Vista, Ilha do Sal, esta empresa, portanto, faz a recolha dos plásticos em algumas ilhas e, com isto, tem produzido materiais de construção civil. E, além disso, serão mais ligeros, não? Sim, sim, sim. Ah, muito interessante também. Não sei se estás intentando poner alguma imagem. Vou tentar, mas... Acho que está um pouco difícil. Bueno, não te preocupes. Bom, doutor Moro, temos outros exemplos, mas creio que a colega Beline vai partilhar também convosco alguns exemplos. Não sei se ela está. Beline? Estou sim, mas a minha internet está um pouco ruim, já não sei qual que falaste. Eu só falei de emitenciário gregos. Transformação de plásticos em materiais de construção. Ok, nós temos agora também o painel solar. Sim. Temos o painel solar. Ah! Temos um exemplo em Tarrafal de uma casa, uma ou acho duas já usam o painel solar. Algumas empresas também estão utilizando o design 3D. Ah, não sei se ela está. Esta é da fábrica de azuquinhos. Se recorrem também o... Que maravilha! O que isso significa em termos ambientales. Que maravilha! Se recorrem toda essa porqueria... Exatamente, sim. Exato. y después se transforman en materiales de construcción. Fantástico, es increíble. Algunos lugares también están usando saca-rolhas, el uso de saca-rolhas, no saca-rolhas, de vinho, para hacer algunos trabajos para construcción civil, algunas paredes, algunos painéis. No sé si nuestro colega Odete quiere hablar también, o si ella está conseguiendo oír. Odete? Sí, sí, sí. A ver, Odete? Odete? Bueno, parece que no puedo. Bueno, pues a ver, otro grupo que tenga algo que contarnos. Luego si puede... Alice, aló, Alice. Hola, Alice. Sí. O nosso grupo, Alice Domingos e Eder, vamos complementar. Vamos falar muito rapidamente. Eu vou falar de inovação na parte tecnológica. Vou falar especificamente de uma empresa que se chama Nhabes, um nome em crioulo. Sí? Sí. 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 Es una empresa que fue criada por los jóvenes, que desarrollaron esta plataforma. Sí. Ah, ok. Sí. Es una empresa en área de TIC, que fue... A mi internet está muy mal. Están conseguiendo me oír... Vale, no te preocupes. Sí. Es una empresa que es desarrollada por tres jóvenes que estudaron... Es un nombre en criollo, por ejemplo, a su vez, a nuestra vez, a su vez. Es una empresa, el servicio de la persona puede tirar la señal de casa con un computador, un tablet, para ir para el hospital, farmacia, un banco, y va autorizando la fila y va a deslocar en un momento, por ejemplo, cuando, inclusive, recibe un aviso de las personas a ver esta plataforma como una gran inovación para nuestra realidad aquí en Cabo Verde y de jóvenes universitarios. Y el mi colega Domingos va a hablar rápidamente de una otra invención. Domingos, puede avanzar. No te he entendido muy bien, pero, ¿tienes alguna imagen? No, yo voy a mandar un site. Ok. Ok. Vale. Bueno, ¿alguien quiere contarnos lo que ha encontrado o continuamos con la sesión? ¿Alguien me asanima? Domingos. Vale. ¿Domingos? Vale. Domingos a compartir. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿esto consiste en… ¿no lo puedes repetir rápidamente? Domingos puede avanzar rápidamente. Ah, para gestión de la vista de espera. ¡Qué bueno! Sí, eso sí. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Bregada, Domingos! Es que he trabajado en equipo. Ah, qué bueno. Qué idea tan buena, ¿no? Ya. ¡Qué buenísima idea! Bueno, pues oye, todas experiencias muy interesantes, muy interesantes, muchas de servicios, si os fijáis, con soporte tecnológico, con soporte de conocimiento, pero muy interesantes, muy interesantes. ¿Alguien quiere compartir algo más? ¿Alguien se anima a compartir algo? Bueno, pues si no os animáis… También tenemos en área de agricultura, es el domingo que se va a hablar, en área de agricultura tenemos un parque agroindustrial. Sí. Temos un parque agroindustrial en área de agricultura, que está por hacer, en este momento está en el proceso de desarrollo, de desarrollo. Sí. Está comenzando. A idea es transformar un parque para agricultura, agropecuaria y otros servicios ligados, introduciendo también el servicio de logística. Ah, muy bien. O sea, hace toda la producción, después la transformación y la entrega para los diversos retalistas. Ah, muy bien. Hombre, eso puede tener también un impacto muy importante, sí. Sí. Y pretende también hacer la disanalización de agua, del mar, para la agricultura. Ah, muy bien. Bueno, es un macro proyecto entonces, ¿no? Sí. Que es un proyecto de mucha envergadura, ¿no? Sí, sí, es mucha envergadura. Ah, muy bien. Con mucho tipo de conocimiento, mucho tipo de innovaciones que pueden ir surgiendo, simplemente fíjate en la forma de organizarse, ¿no? Exacto. El objetivo es tornar un centro de producción y también distribución. Estupendo, estupendo. Bueno, pues todas experiencias, experiencias muy interesantes y que, bueno, pues nos ayudan a, bueno, pues a ilustrar algo que parece muchas veces en los papeles y cuando lo contamos como muy distante y hecho en laboratorios y no lo tenemos mucho más cerca de lo que muchas veces nos damos cuenta y con una relevancia brutal, brutal. Bueno, pues si os parece, continuamos un poquito. Sí. Me, supongo que me tendrás que dejar de compartir la pantalla para que yo pueda, a ver. ¿Veis mi pantalla? Ainda no, ainda está, está en la fase de concesión, solo tengo el proyecto ainda, pero ya tengo financiamiento y ya está a ser implementado. Perfecto. Sí. Perfecto, muy bien. Genial. Bueno, pues a ver si al año que viene podemos tener la posibilidad de volver a conectar y nos vais contando cómo va. Con certeza. Pero puede ser un, se puede ser un caso muy interesante para seguir. Está bien. Estupendo. Podríamos trocar contacto y después yo puedo presentar un proyecto nuevo. Perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, pues yo supongo que para que pueda yo compartir la pantalla, igual vosotros tenéis que dejar de compartir la vuestra. Vamos a ver si veis la mía. Sí, ya está. Vale, perfecto. ¿Veis la mía? ¿Veis la mía? Sí. A ver, a ver, a ver. Ainda no. A ver, ahora. Ainda no. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok, ahora sí. Perfecto, muy bien. Bueno, pues nos habíamos quedado un poquito por aquí. Vale, habíamos... Voy a retroceder un poquito por retomar la idea. Viendo un poco cuáles son los drivers, los motores, los elementos que impulsan la innovación. Bueno, están en las empresas y en el entorno. Vale. En el caso de las empresas ya hemos visto de manera muy sencillita elementos que pueden ser relevantes para que se animen a cometer este tipo de actividades y de proyectos. Y dentro del entorno, los elementos que lo hacen más, que lo impulsan sobre algunos, como os cantará Juan Carlos el próximo lunes, la política económica tratará o podrá a lo mejor intervenir y reforzarlos y a lo mejor la política económica también puede tratar de suavizar en la medida de lo posible algunos obstáculos que frenan la innovación. Vale. Todo esto lo que nos hace es concebir la innovación no como un proceso lineal en el que uno mete recursos en I más D y luego va pasando por distintas fases y que tiene de manera muy correlativa y muy encadenada acaba sacando un producto que va al mercado, sino que la forma en la que hemos concebido la... En el que hay muchos actores. Es muy importante que estén todos los actores y estén todas las relaciones entre todos los actores. Las cosas pueden fallar porque no tengo alguna de las piezas o las cosas pueden fallar porque algunas piezas no se interrelacionan. Vale. Entonces, dentro de este proceso, bueno, pues es fundamental el papel de la empresa. En la empresa es cierto que ahora mismo hay otro tipo de instituciones o de entidades que pueden jugar un papel muy relevante. Si uno piensa en innovaciones sociales, por ejemplo, en las administraciones públicas, en los ayuntamientos, por ejemplo, es decir, aparecen ya otros actores que pueden tener un papel muy nuclear en los procesos de innovación. Es la empresa, pero bueno, puede ser cualquier otro tipo de entidad. Hay un actor aquí que es el que va a generar innovaciones de distintos tipos, de procesos, de productos, centradas en la comercialización, en la organización del trabajo, etc. Estas empresas se van a mover dentro de un marco institucional y dentro de unas infraestructuras que cuanto más completas sean las infraestructuras y más protector no es la palabra, cuanto más proclive a la innovación y más facilitador de la innovación sea el marco institucional, leyes, instituciones, etc., mejor. Claro, es fundamental que entre estas, por ejemplo, aquí puedo tener infraestructuras de telecomunicaciones, tener una buena cobertura, por ejemplo, de banda ancha. No es solamente la red de carreteras o de trenes, es también otro tipo de infraestructuras que son fundamentales a día de hoy para las empresas. Entonces, estas relaciones tienen que ser estrechas y fuertes. Claro, las empresas necesitan del conocimiento que muchas veces se genera fuera de las propias empresas. necesitan gente formada y eso en gran parte está proporcionado por el sistema público o privado de formación, de educación y necesitamos un sistema público de investigación. Es cierto, perdón, es cierto que las empresas pueden tener procesos de formación interna y pueden tener sus propios centros de investigación, ¿vale? Pero además de que lo tengan es fundamental daros cuenta que la investigación, la primera fase de investigación básica que a las empresas no les interesa, no les genera prácticamente nada. ¿Quién invierte en analizar el universo? Pues empresas probablemente pocas, ¿vale? ¿Quién ha hecho los desarrollos del bosón de Higgs? Pues lógicamente centros públicos. Esa investigación básica igual en algún momento acaba dando lugar a algo, a un conocimiento más aplicado que sí puede a lo mejor desarrollarse y acabar generando algún tipo de producto o de proceso que se pueda aplicar. Entonces, tener gente formada y tener gente haciendo distintas tareas de investigación es fundamental que esté apoyado en gran parte por el sector público. Pero tiene que fluir la comunicación y la colaboración entre ambos entornos, el entorno de la empresa, del generador de la innovación y el entorno de la generación externa de conocimiento. No se trata de que el sector público de investigación le dé conocimiento a la empresa, sino que con mucha frecuencia se trata de que consigan reforzar procesos en los que colaboren y haya procesos de creación conjunta de conocimiento. Porque de esta manera lo que hacemos es garantizar que el conocimiento puede acabar teniendo utilidad para las empresas. Por lo tanto, la idea no es... Fijaros que hay una fecha de doble sentido. No es que haya unos centros que investiguen y que luego le pasen los resultados a las empresas. No. Tiene que ser un proceso interactivo, de colaboración, de co-creación, etcétera, el que probablemente acabe generando beneficios para ambas partes. Y lo mismo con otras empresas. En ocasiones las empresas colaboran entre sí. Por supuesto, estas también colaboran con el sistema público de educación e investigación. Pero las empresas pueden colaborar para... Ahora mismo, por ejemplo, hay muchas empresas colaborando, como os contaba antes, para fabricar respiradores, para buscar la vacuna del COVID, para buscar curas, medicamentos que alivien el efecto del virus. Entonces, las empresas, por ejemplo, una empresa que necesita... Que quiere desarrollar un producto nuevo, necesita colaborar con las empresas que le suministran inputs para que esos inputs se adecúen a sus nuevas necesidades. ¿De acuerdo? En ocasiones las empresas consultan con otras empresas sobre formas de organizar la logística, de mejorarla, etcétera. Por lo tanto, la relación... En ocasiones, perdonad antes de terminar, la relación puede ser de competencia, ¿vale? Pero en ocasiones también puede ser de colaboración. Y por último, es fundamental, y a esta caja tan grande, es a lo que dedicará Juan Carlos su sesión del lunes, es las políticas de innovación, políticas de innovación que pueden ir dirigidas a muchas piezas distintas, ¿vale? Pueden ir dirigidas... Ah, bueno, me he olvidado, por cierto, perdonad, de la demanda. Es decir, si yo no consigo que haya demanda para lo que se genera, pues mal asunto, ¿vale? O hay demanda o tengo que generar la demanda, tengo que generar la necesidad. En este sentido, las políticas de innovación pueden reforzar o bien las carencias que haya en alguna de estas piezas, en alguno de estos elementos, o puede reforzar las relaciones entre estos elementos y facilitar un marco institucional más proclive a la innovación, por ejemplo, por ejemplo, dando incentivos a las empresas innovadoras, por ejemplo, las políticas de innovación pueden acabar generando demanda, demanda que realizan las entidades públicas, ¿vale? Las políticas de innovación tienen que estar estrechamente relacionadas con el sistema de formación y de investigación, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, desde el punto de vista macro, nuestra innovación y nuestro... Bueno, lo de empresa debería ser eso. Los agentes que innovan tienen que estar en contacto, para que el sistema funcione son necesarias muchas piezas, son necesarias que todas funcionen y es fundamental que entre todas haya interacciones, haya interrelaciones. ¿Esto qué significa? Pues significa que la articulación de la política de innovación tiene que garantizar que todas esas piezas existen, que existen, que existe un sistema de innovación y desarrollo, que existe un tejido industrial, que existe un sistema financiero que incluya actividades de capital riesgo, que exista un sector público sensible que cree incentivos y que cree una estabilidad que permita el desarrollo de innovaciones. Tiene que haber un sistema educativo y un sistema de formación que dote de recursos humanos a las empresas y hace falta la existencia de una serie de infraestructuras algunas no tecnológicas, pero otras tecnológicas que faciliten el desarrollo de las actividades que llevan adelante fundamentalmente empresas, pero también otros actores. Y en este sentido, seguro que Juan Carlos os contará la próxima semana el papel que pueden jugar las compras públicas. ¿Vale? Bueno, esto es una serie de conceptos. Ahora bien, todo esto, ¿cómo lo medimos? ¿Qué sabemos? ¿Qué información cuantitativa tenemos? ¿Qué sabemos de las empresas? ¿Qué sabemos de los países? Bueno, yo simplemente voy a daros unas cuantas pinceladas sobre... ¡Ay, perdona! No he olvidado una cosa. Perdón, perdón, disculpadme un segundín. Yo tenía que preparar una cosa y al final se me va a pasar. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Bueno, lo vamos a dejar. Bueno, o sea, si tenemos tiempo, luego finalizamos jugando un poco con estas cosas. Bueno, ¿qué información tenemos sobre la innovación, sobre las actividades innovadoras, sobre lo que hacen las empresas, sobre lo que hacen los países, etcétera? Bueno, hay muchísima información. Yo os voy a comentar muy brevemente, muy por encima, solamente la que es más genérica, ¿vale? La que tiene un ámbito mayor, la que afecta a un mayor número, o que aporta información sobre un número de países mayor. En principio hay una publicación y un indicador que se llama Global Innovation Index que da información en principio sobre casi todos los países del mundo. Y lo voy a cambiar, porque no es sobre todos, es sobre países de todo el mundo. No es exhaustivo, no es exhaustivo, pero bueno, da mucha información que ahora veremos, aunque sea brevemente. Sigue una metodología parecida a otro indicador muy importante que se hace sobre todo para los países de la Unión Europea y algunos que no forman parte de la Unión Europea y que consiste básicamente en tomar una serie de índices y sintetizarlos, ¿vale? Con sus ventajas y sus inconvenientes, ¿vale? Pero bueno, nos puede dar, como veremos después, cierta información. La OCDE también tiene información, el Banco Mundial, como veremos ahora, es el actor fundamental. Y bueno, luego en muchos países hay fuentes nacionales, en el caso de España es el INE, el que elabora un par de encuestas, la encuesta de innovaciones para nosotros la más relevante, es decir, que hay fuentes nacionales. A todo esto se suma que hay países que además ponen a disposición de los estudiosos por lo que se llaman microdatos, datos que se corresponden a empresas de las que, por supuesto, se garantiza el anonimato y que permiten hacer, bueno, pues análisis muy, muy, muy importantes, ¿vale? Muy, muy, muy interesantes. ¿Qué es lo que sabemos de Cabo Verde? Bueno, pues de Cabo Verde, la verdad es que sabemos, yo me he tirado un par de días buscando información y sabemos poco, ¿vale? Por ejemplo, de la UNESCO, la UNESCO tiene una publicación que se llama UNESCO, UNESCO, es que si me pone aquí una barra, a ver, UNESCO Science Report, que bueno, pues alguna información da sobre Cabo Verde, muy poquita, muy poquita, y bueno, pues destaca algunas cosas, lo tenéis en el índice, que el número de publicaciones es modesto y que hay poca colaboración con otras regiones del entorno, ¿vale? Y bueno, pues también destaca, creo, ah, no, esto es un perfil ya de otro país, ¿vale? Da algunos datos cuantitativos, ¿vale? Pero sobre todo sobre investigadores, esto es sobre lo que hay, la poquita información que hay, la poquita información que hay es sobre todo información sobre el número de personas que está trabajando. Esto de FT es, como si dijéramos, a tiempo completo, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay un número reducido de investigadores, muy pequeñito, casi todos en el sector de la administración pública, y bueno, pues vinculado, bastantes mujeres, ¿vale? Y bueno, pues vinculado a distintos sectores de actividad, ¿vale? Hay dos fuentes que proporciona el Banco Mundial que sí dan un poquito de información más sobre distintos aspectos de estas actividades que hemos ido viendo en el caso de Cabo Verde. Y os pongo, bueno, lo tenía aquí. Esperad, lo tengo aquí. Vale. Es el Enterprise Service, que es una, bueno, pues una base de datos que elabora el Banco Mundial en la que, entre otros campos, aquí tenéis muchos temas, corrupción, crimen, ta, 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 tenemos Innovación y Tecnología, ¿vale? Y entonces, pues tenemos, tenemos, vamos a seleccionar Cabo Verde, bueno, vamos a seleccionar Cabo Verde, bueno, pues no vamos a hacer... A ver. Cabo Verde, aquí. Vale. Si os fijáis, los datos no están muy actualizados, imagino que en algún momento Cabo Verde tendrá que hacer un esfuerzo importante por dotar de información a este tipo de fuentes, ¿vale? Y bueno, pues se entrevistaron a 150 empresas y bueno, pues aquí tenéis información, vamos a ver otra vez, sobre Innovación, pues tenéis distintos indicadores, por ejemplo, porcentaje de empresas que utilizan tecnología... ¿Sí? Una cosa, como has compartido solamente la presentación... Ah, vale. No estamos siguiendo lo otro que estás mostrando. Vale, espera un momentito, entonces... ¿Cómo hago yo esto, Juan Carlos? Puedes, en compartir pantalla, hay una opción de compartir pantalla en general y no directamente solo una aplicación. Entonces, en compartir pantalla, arriba a la izquierda tienes compartir la pantalla en general. Vale, a ver ahora. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Bueno, pues entonces, retrocedo, vale. Os decía que esta es, de alguna manera, bueno, hay una página de entrada, pero la que nos interesa es esta, la de datos. Seleccionamos un país, en este caso, Cabo Verde, Cabo Verde, los datos, como decía, no son muy, no están muy actualizados, ahí imagino que vuestra administración tendrá que hacer un esfuerzo por, bueno, pues ir cebando estas fuentes de información y ahora vamos a buscar, pone muchos datos, vale, vamos a buscar innovación, innovación y tecnología. Bueno, pues tenéis aquí un poquito de información sobre Cabo Verde, porcentaje de empresas que utilizan tecnología licenciada por empresas extranjeras, empresas con su propia página web, porcentaje de empresas que utilizan email para interactuar, interrelacionarse con clientes y proveedores, empresas con nuevos productos y servicios, tristemente, no está disponible, empresas cuyos nuevos productos, como decía antes, son nuevos para el mercado, ¿vale? Tampoco, bueno, empresas que han introducido innovaciones de proceso o empresas que gastan en IMAX, claramente necesitáis información sobre este tipo de, sobre este tipo de actividades, ¿vale? Porque es la única forma de saber no tanto, o sea, no solo el punto de partida, sino la evolución y de cara a impulsar este tipo de actividades es muy importante conocer y poder evaluar los resultados de las decisiones que se van tomando, ¿vale? Entonces, esto es una información, bueno, que en algún momento imagino que igual que se dio en 2009 se podrá dar más adelante y que tiene interés. Otra fuente se llama Noema y, bueno, me voy a directamente a, me voy a directamente porque la tengo aquí, a ver, esta otra fuente, ¿lo veis Juan Carlos? Sí, se ve muy bien porque ahora ya has compartido en general la pausa, que todo, todo nos detemos. Ahora ya todo, fenómeno, bueno, ¿verdad? Aló, solo, ¿perdón? Solo me informas y esos datos sobre Cabo Verde no tiene un año. ¿Perdón? Bueno, es que no te he entendido muy bien. Bueno, en este otro caso son datos de empresas, ¿vale? Aló, esos datos, ¿cuántos años? Porque en Cabo Verde fue hecho un estudio sobre inovación en 2013, fue hecho un estudio sobre inovación en 2015. Ah, pues entonces, a ver si encuentras la referencia y nos la pones, ¿vale? ¿Te parece? A ver si nos encuentras la... Vale, búscanos, salís la referencia y nos lo enseñas, nos lo compartes. Vale, aquí tenemos otra, que es también del Banco Mundial, nos vamos de nuevo a Cabo Verde y aquí tenemos un poquito más de información, ¿vale? Sobre todo si nos vamos a investigación y desarrollo, ¿vale? Pues tenemos bastantes más cosas, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, gasto en I más D, es un poquito, es más reciente, ¿vale? Pero yo ayer lo estuve mirando y hay un poquito más de información. Poca, ¿vale? Pero, por ejemplo, pues artículos en revistas. Bueno, pues oye, tenemos datos hasta el 2018, ¿eh? Es decir, que hay otras fuentes que sí recaban información más actual de la que estábamos viendo en el punto anterior. Solicitud de patentes, yo creo que es que no había nada, me parece. Pero vamos a mirar, bueno, hay datos, mira, pues sí, hay algo hasta 2018, ¿vale? Entonces, bueno, este tipo de fuentes que evidentemente sí que están registrando la actividad más próxima en el tiempo que se desarrolla en Cabo Verde y cuanto más calidad sea esta información, lógicamente, mejor y mejores los análisis y sobre todo la evaluación que se pueda hacer. ¿Vale? Mira, creo que es en investigadores donde la información era un poquito más completa. Bueno, pues no. Se queda de nuevo en 2011, ¿vale? y en técnicos, en técnicos, pues me imagino que se quedará más o menos por la misma fe. Bueno, claramente, bueno, pues esta información es algo, pero bueno, pues en la medida que el país sea capaz de mejorar sus fuentes de información, las posibilidades de hacer cualquier tipo de análisis son muy superiores. Perdonad un segundo que vuelvo a poner esto en condiciones. ¿Vale? Vale. El Global Innovation Index que mencionaba antes, os voy a contar algo aunque no está a cabo verde. Bueno, el Global Innovation Index es un indicador, lo voy a ampliar, que combina información sobre distintos elementos, ¿vale? sobre instituciones, el ambiente político, regulatorio, el ambiente para hacer negocios, sobre capital humano e investigación, educación terciaria, gasto en I+.D., infraestructuras como por ejemplo las infraestructuras para las comunicaciones, información y comunicaciones, la infraestructura general, la sostenibilidad ecológica y las características y las características del mercado en cuanto a disponibilidad de crédito, de inversión, comercio, competencia, etcétera y las características de los negocios. Un poco, bueno, le llaman Business Sophistication para recoger un poco la importancia que tienen los trabajadores desde el conocimiento, los que se dedican a ese tipo de actividades que exigen mayor nivel de conocimiento, los vínculos entre elementos, los vínculos innovadores, la colaboración, etcétera y lo que os comentaba antes, la absorción de conocimiento, la capacidad de absorber conocimiento. Todos estos aspectos son elementos que forman parte de los inputs que pueden dar lugar a la innovación. ¿De acuerdo? Son un conjunto de indicadores que forman parte del índice global de innovación y que representan lo que el país mete, los recursos que mete el entorno que pone para que esas actividades se desarrollen. ¿Vale? Y luego tenemos una serie de índices relativos a los resultados. ¿Vale? Entonces tenemos outputs tecnológicos y de conocimiento, pues creación de conocimiento, impacto del conocimiento, difusión del conocimiento o outputs creativos, pues capital intelectual, activos intangibles, bienes creativos y servicios, creatividad online, etcétera. ¿Vale? Entonces son distintos indicadores que, bueno, tienen sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Vale? Pero que nos pueden dar una información de la posición relativa de un país, aunque fijaros, daros cuenta que estamos juntando recursos y resultados. ¿Vale? Entonces, esto tiene muchas, metodológicamente está muy cuestionado, pero bueno, nos permite de alguna manera establecer ciertas comparaciones y sobre todo ver a lo largo del tiempo en qué dirección avanza un país. ¿De acuerdo? Sobre todo si nos detenemos, si nos detenemos a analizar los resultados que vamos consiguiendo a lo largo del tiempo. ¿Vale? Entonces, os voy a poner, esperar, aquí está. El Global Innovation Index, aquí, bueno, pues es muy sencillo, podemos buscar 2019 o cualquier otro país. Entonces, bueno, pues se pueden buscar rankings o informes más en profundidad. ¿Vale? Entonces, ay, perdón, ¿dónde tenía yo aquí? Análisis. A ver, déjame que busque, déjame que busque algún país. Aquí está. Vale. Puedo buscar por contenido o puedo buscar por economía. Vale, Cabo Verde yo juraría que no está. ¿Vale? Pero vamos a buscar España. Bueno, España es que la tengo descargada. Entonces, si nos vamos a buscar España en estos rankings, lo que vamos a conseguir, lo que vamos a conseguir al final es tener una información, una información semejante a esta que os pongo aquí. Aquí. No, no es aquí. Bueno, vámonos de nuevo porque no la veo, no la encuentro. La mía, España. España. El contenido. ha sido. A ver si me deja sacar. Por aquí. ¿Juraría que lo he descargado? No. Perdona, déjame un minutín que lo busque porque yo juraría que lo había descargado el informe de España. Para no depender de esto. Ay, está aquí. Está aquí. Lo tenía aquí. Vale. Pues nos da una información tan interesante como esto. ¿Vale? sobre instituciones. Sobre instituciones. Todo el detalle sobre el ambiente político, regulatorio, de negocios, etcétera. mucha información sobre educación, educación terciaria y más de. ¿Vale? Nos da el valor del indicador y el ranking que ocupa España dentro de, en ese aspecto en concreto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues a partir de toda esta información y sobre todo siguiéndola en el tiempo puesto que aquí ya puedo separar inputs de outputs, aquí sí que me permite hacer un mejor diagnóstico de la situación en la que en principio se encuentra la economía española en todos estos aspectos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí podéis ver un poquito más de detalle cosas que parecen más crípticas como output de conocimiento y tecnología. Pues patentes, modelos de utilidad, nuevos negocios, gasto en software para ordenadores, difusión de conocimiento, pues exportaciones de alta tecnología, etcétera. O outputs creativos, pues marcas, diseños industriales, servicios culturales y creativos, en fin, un montón de información que resulta muy útil para tener para tener una buena, un buen diagnóstico en algunos casos de la situación en la que se encuentra en la que se encuentra un país. ¿De acuerdo? Esto sería la información que nos daría el Global Innovation Index. Aparte de esta fuente, como os decía antes, hay fuentes con información más puntual en la OCDE o sobre todo o sobre todo las fuentes nacionales. ¿De acuerdo? Os voy a contar un poquito para terminar y para que veáis las posibilidades de análisis que ofrece toda esta información, un poquito cuál es la información... Ah, voy a esperar. Bueno, lo cuento ahora. La información sobre España. Entonces, la que se acabo de comentar es la que quería enseñaros antes sobre el Global Innovation Index que acabo de comentar. Por lo tanto, no voy a insistir. Pero aparte de esta información, en el caso de los países europeos se elabora un indicador distinto que es muy interesante también que se llama... Ay, señor. No. que se llama el Innovation Scoreboard. Es distinto, pero la metodología parte un poco de la misma idea. Se establece en una serie de subíndices relativos, por ejemplo, a recursos como recursos humanos, el sistema de investigación, el entorno, el entorno para la innovación, las inversiones, en particular el apoyo financiero y el apoyo del sector público también en materia de I+.D. la inversión de las empresas, las actividades innovadoras que antes vimos que eran distintas de lo que es la innovación, pues las empresas pequeñas que hacen innovaciones de este tipo, las que realizan innovaciones comerciales u organizativas, las que realizan innovación dentro de la propia empresa, muy importantes los vínculos con otras empresas, las colaboraciones público-privadas o, como veíamos antes, los activos, el capital intelectual, activos como patentes, marcas, diseños y, de nuevo, el impacto en el empleo, por ejemplo, empleo en actividades intensivas en conocimiento o en empresas de crecimiento rápido en sectores innovadores. Y, por último, el impacto económico, el impacto en las ventas, las exportaciones de productos de tecnología media y alta, las exportaciones de servicios intensivos en conocimiento y, por último, y también muy interesante porque son ventas de productos innovadores, las ventas de productos nuevos para el mercado y nuevos para la empresa. ¿Vale? Bueno, pues en este, para que os hagáis una idea de que en todas partes después de Navas, en el caso de España, en el caso de España si esto y esto es el Innovation Scoreboard para el 19, la media de la Unión Europea está ligeramente por encima de 100, debe andar por 107 o algo así. Bueno, pues España, que es la barrita que tenéis aquí marcada con amarillo, no llega, no ha llegado nunca a la media de 100, ¿vale? Se queda sistemáticamente por debajo incluso de 90. Esto, esta serie de países que analiza a la Unión Europea los categoriza en cuatro grandes grupos, los que denomina los líderes de la innovación, donde está Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, los fuertemente innovadores, que antes los llamaba seguidores, donde está Francia, Austria, Bélgica, Alemania, etcétera, los moderadamente innovadores, donde tenemos en una posición más que destacada, más que destacada, a Portugal, más que destacada Portugal, la República Checa, Chipre, Malta, Italia y España en una posición intermedia. A la cola, los más rezagados, pues son dos países del este de Europa, Bulgaria, Bulgaria y Rumanía. Estos índices tienen la desventaja, como os decía antes, de que en sí mismos significan poco, porque, bueno, porque mezclan información sobre input, sobre entorno, sobre output. Lo que es muy interesante es bien la comparación con otros países o bien la comparación, como veremos ahora, a lo largo del tiempo. Los regalos comunes que caracterizan a los grupos que acabamos de ver, los que son líderes, fuertemente innovadores, moderadamente innovadores y los países modestos, los regalos comunes más o menos quedan reflejados en este gráfico. Los países líderes, los países que lideran la innovación, están fuertes en casi todos los aspectos, en recursos humanos, sistemas de innovación excelentes y abiertos, apoyo público y finanzas, inversión de las empresas, vínculos y emprendimiento, activos intelectuales, innovadores, efectos económicos, etcétera. A medida que vamos pasando de líderes a los que ahora se llaman innovadores fuertes, que antes se llamaban, como decía, followers, o pasamos a moderados o a modestos, se va perdiendo fuerza, van perdiendo fuerza todos estos ejes, ¿vale? Que son los ejes que marcan la diferencia con las posiciones que van ocupando los países líderes. Si os fijáis, estos países líderes no son fuertes solamente por una cosa, por meter recursos al sistema, ¿de acuerdo? O por tener un buen servicio de apoyo, un buen sistema que apoye financieramente a las empresas o a través de la IMAX de pública, ¿vale? Es un conjunto de variables la que acaba determinando que los países, que determinados países lideren estos procesos, ¿vale? Como os decía antes, es importante no tanto el valor absoluto del índice, sino la posición relativa a lo largo del tiempo. Entonces, en este gráfico es muy interesante porque se compara el valor que tenía el indicador en el año 2018 con el cambio que ha habido en este índice entre 2011 y 2018. Es decir, si hemos mejorado o hemos retrocedido. Bueno, el eje mejor lógicamente es el cuadrante que estoy señalando. Los países que están por encima de la media y encima ganando posiciones. Pues Finlandia y Holanda están muy a la cabeza, ¿de acuerdo? Están en muy buena posición y son parte del grupo de países fuertes, fuertemente innovadores, los que antes se llamaban seguidores, Austria, Bélgica, Inglaterra, se están aproximando hacia los países que lideran la innovación. Sin embargo, si os fijáis en este segundo cuadrante, tenemos países que están por encima de la media pero comparando con su posición en el 2011 están retrocediendo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, están perdiendo posiciones relativas. Es el caso de Suecia, de Dinamarca, de Alemania, Luxemburgo, Francia, etc. Países con, entre comillas, buenas perspectivas, bueno, pues también los que tenemos en el cuadrante que estoy marcando ahora, son países que están por debajo de la media pero ganando posiciones entre el 18, perdón, el 2011 y el 2018 han ido mejorando en su índice. Es el caso de países, y son países, fijaros, el amarillo eran los países modestamente innovadores. Bueno, pues países que acabarán estando en posiciones más avanzadas de ese ranking. Italia, Portugal, Malta, no me acuerdo ahora mismo qué es. Bueno, son países que en cualquier caso están mejorando las posiciones relativas y las posiciones peores son las posiciones en las que estamos por debajo de la media y hemos perdido además posiciones. ¿Vale? España está en el límite, está en el límite pero no está en una posición de clara mejoría. Claro, están muy mal los países modestos, Rumanía y Bulgaria y bueno, pues países con una dinámica negativa, la República Checa, Hungría, Polonia, Chipre, en fin, estos son un poco nuestros compañeros de viaje en este caso. ¿Vale? Los puntos fuertes en el 2009 para el caso de España pues son muy poquitos, son contados, son contados. Estamos bien, por ejemplo, en nuevos doctores y en población con educación universitaria. ¿Vale? Este color azul indica, bueno, y el índice que estamos por encima de 100 indica, bueno, pues que claramente estamos en este sentido a la cabeza de los países europeos y además con claras mejorías con respecto a años anteriores. ¿Vale? Estamos también bien, muy bien en lo que respecta, por ejemplo, a penetración de la banda ancha. ¿Vale? En penetración de banda ancha estamos muy por encima de la media. ¿De acuerdo? Sin embargo, bueno, y por último, otra cosa en la que estamos fuertes es en ventas de productos nuevos para la empresa y para el mercado. También estamos en una posición muy destacada y las empresas innovadoras, bueno, claramente lo están consiguiendo colocar en el mercado y por lo tanto en este subíndice, en este pequeño indicador, la posición de España es muy buena. ¿De acuerdo? Sin embargo, fijaros que hay muchísimos donde la situación es muy débil. Por ejemplo, empresas pequeñas que hagan innovaciones de proceso o de producto. Estamos en 39 sobre una media de 100. Empresas que hagan innovaciones organizativas o de marketing. Un poquito más, pero poco. Empresas que hagan, pymes, estoy en todos los casos, que hagan I+. dentro de la propia empresa. Muy poquito. Estamos también a este nivel. Empresas pequeñas que colaboren con otras. Sobre 100, 49. Copublicaciones entre actores, autores privados y públicos. Muy poco. En fin, esto es lo que nos pone de manifiesto en concreto es que esos vínculos que mencionaba antes no son fuertes, no son suficientemente fuertes comparado con los vínculos que establecen en otros países, que se están haciendo en otros países. Por ejemplo, otro que también es muy, bueno, las cosas financieras y el apoyo, el gasto público, pues bajo también. Sobre una media de 100, estamos en 70, 78. ¿Vale? Entonces, este tipo de índices, si bien, insisto, tienen muchas debilidades, tienen muchas debilidades, sí que nos permiten en el tiempo, sí que nos permiten en el tiempo ir analizando lo que ocurre con el país y entrando en el detalle de cada uno de estos apartados, ir identificando bien cuáles son las principales debilidades y las principales fortalezas y, por lo tanto, orientar mejor los esfuerzos que se haga de política de innovación en la dirección que se vaya precisando. ¿Vale? Y bueno, pues yo por mí hasta aquí hemos llegado. Yo estaré más o menos lo que tenía pensado contaros y ahora que nos quedan un cuarto de hora aproximadamente, pues quedo a disposición vuestra y, en fin, disponible para cualquier pregunta que queráis hacer. A ver, contarme. A ver, hay algo en el chat. A ver, vamos a ver. Os he agotado totalmente. A ver, participantes, seguid bastantes. Seguid bastantes por aquí. A ver, es el momento de preguntas, comentarios. Si nos encuentras, me dijiste alguna era Alice, me parece, la que me comentabas que había un informe más reciente del año 2015. ¿Aló? Sí, Alice. Sí. ¿Fue este tú la que me dijiste que había un informe o una información más reciente sobre innovación en Cabo Verde? Sí, sí, fue hecho en 2015 pelo Instituto Nacional de Estatística con el Ministério. En la altura del Ensino Superior fue hecho un estudio sobre inovación y ciencia. Ah, pues mira, yo te agradezco. Mira, aquí abajo está mi dirección de correo electrónico. Ok. Si me puedes mandar el enlace o el informe o algo así, pues te lo agradezco. Porque yo la verdad es que me ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo encontrar un poquito de información sobre Cabo Verde. Mucho. Yo voy a enviar ahora mismo. Mucho. Ok. Perfecto, perfecto. A ver, o se ha agotado totalmente o es que no ha quedado ninguna duda por ahí, ningún comentario para... sobre la clase. Sobre todo. Perdón, sobre todo. Sobre todo. No. No. A aula, eu cheguei um pouco atrasada, mas gostei. Eu estou com muita expectativa em relação a essa disciplina. A economia de inovação é algo que eu não conhecia, então eu tive que pesquisar. Eu já, eu tenho o manual de hoje, não me lembro se é de 2018, que é para poder entender um pouco mais. Então, eu estou com muita expectativa em relação a essa disciplina. Muito bem. Pois me alegro que, sobre todo, me alegro muito haberos criado o interesse por este tema e, sobre todo, por la importância... He hablado muito de inovação econômica, vale? Poderíamos haver hablado de inovação social, também, que é muito interessante, que é muitas coisas, mas se trata de introduciros um pouco neste tipo de questões e, sobre todo, formalizar um pouco e, bom, que o que hayamos visto nos sirva, nos dê ferramentas para poder compreender melhor este fenômeno, analizarlo, estudiarlo e profundizar em ele. Esse era um pouco o objetivo, vale? Vale? A ver, há alguma perguntinha por aí? Boa noite. Boa noite. Mira, se queres, quito eu, se queres, mi pantalla para compartilhar, se os vejo... Teneis... Bueno, da igual, nada, não te preocupes, sigue. Muito bem. Nada, só queria também dar parabéns pela apresentação. Gracias. Cheguei, cheguei também a atrasar, mas eu gostei muito da apresentação, tanto sobre inovação, eu queria também, era que eu sou do... sou quadro do setor financeiro, nesse caso da banca, a mim interessa, em particular, ter alguma informação sobre como medir a inovação, no caso, a inovação financeira. Eu gostaria de ter essa, um pouco essa noção. Outra preocupação que eu queria partilhar também, tem a ver com a apresentação que, nesse caso, a senhora nos fez, né? Uhum. Precisamente relacionar com a política da inovação. Vale. Eu penso que, sim, o que nos falta realmente é que há uma política de inovação onde haja partilha de responsabilidades e compromisso por parte de todos, inclusive as universidades. Claro. A esta segunda pergunta, esta segunda inquietude que tu planteas, te vai quedar perfectamente satisfecha o próximo lunes, porque a classe que vai dar Juan Carlos Salazar é justamente sobre políticas de inovação. Vale. então, ele te pode dar muito, bom, ofrecerá muita informação sobre políticas, instrumentos, lógica das políticas, etc. E seguro que será tremendamente interessante. Sobre a inversão em que o sistema financeiro tem muitos países, bom, há há muitas coisas, porque há muita informação, que tem que buscar especificamente sobre como está mudando o negócio financeiro. Porque o negócio financeiro, por exemplo, está compartilhando e estão aparecendo as famosas fintech, empresas que o que vão fazendo é meterse no canal que comunicava ao banco, à instituição financeira com o cliente e está quitando uma boa parte do negócio. Por exemplo, quando compras uma coisa por Amazon, aí há um intermediário, uma fintech, que mobiliza o dinheiro que vocês têm na sua conta corriente. E essa parte do negócio se está quedando, se estão quedando outros atores. Então, há muitos mudos, porque é outro mundo. Entre os novos atores. Por outra parte, os próprios bancos estão innovando em formas novas de levar seu próprio negócio, a parte do negócio na que se estão quedando formas de organização nova, produtos novos, muitos produtos novos, por exemplo, todo o tema de as bitcoins está generando uma explosão enorme de monedas digitales novas com suas ventajas e seus inconvenientes que estão chegando a plantearse incluso as relações do Banco Central Europeo com os actores. O Banco Central Europeo só atua com entidades financieras. entre os planteamentos que se estudian no Banco Central Europeo estaría a possibilidade de criar sua própria moneda digital e, nesse caso, interactuar directamente com os particulares. Então, eu acho que tem dois grandes ámbitos. Uno, o dos novos actores, que, sobretudo, se denomina as fintech, estão comendo parte do negócio que antes levava a banca, se está quedando mais com o negocio mais rentable e, por outra parte, a aparición de novos produtos financieros, novos produtos financieros en el que posiblemente o mais destacado é o tema das bitcoins. Então, en función un pouco de lo que te interese, é fazer uma boa busca, é fazer uma boa busca e, se quer en um momento terminado, me mandas un correo a esta direcção e eu te ajudo buscar algo mais específico. Mas, os cambios no sistema financiero são brutais e, a crise financiera se levou a forma tradicional de trabajar, por menos en España, que era base de muitas oficinas bancárias, um trato muito direto e personal com os clientes e, agora mesmo, é completamente distinto. Completamente distinto. Então, há inovaciones e cambios em todos estes ámbitos. a ver, mais coisas. Bueno, se não tem nenhuma pergunta mais, nenhum comentário, eu agradeço muito a atenção com a que habéis participado, a atenção que habéis dedicado a esta sesión, me faz muita ilusão que os tenha interessado o tema, é muito mais, como iréis vendo nas próximas sesiónes, que o que eu contado, que foi simplesmente uma forma de introduciros de maneira muito genérica neste tipo de temas, e, a través do meu correio eletrônico, eu estou à disposição. A professora Asensión, muito obrigada, nós agradecemos, sim, a aula estava muito clara, muito interessante, eu, da apresentação que a professora fez, estive a pensar na falta de dados sobre a inovação em Cabo Verde, então, queria lançar um desafio aos alunos do mestrado para fazerem pesquisas nessa área. Perfeito. Sim, sim, porque como não temos muita informação, é bom, é um campo ainda que tem muito por explorar. Me parece uma iniciativa genial. Sim, sim, acho que estavam atentos, espero bem, e foram tomando notas. Também o Banco Mundial há uns, acho que foi em 2018, esteve aqui em Cabo Verde a fazer um estudo sobre o Sistema Nacional de Inovação. Agora, não sei, é se o estudo foi publicado. Vou tentar, vou procurar se está publicado. sim. Vale, possível. Encontras também, seria muito interessante sobre todo, trabalhar um pouquinho sobre ele. Eu, o que estou buscando nesses últimos dias em que estive preparando a apresentação, me costou muito, 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 muito encontrar. Encontrar formação. Muito, muito difícil, muito difícil. Sobre todo porque é que nas fontes, digamos, habituales, como são o Global Innovation Index, e, e, não aparece. Não aparece, não aparece. Então, claro, contas, por suposto que se o Banco Mundial não o tem, aí é porque não há chegado. E, depois, a informação de Noema é muito atrasada. Eu sei que essas coisas levam seu tempo também, são processos largos de recopilar informação, levam seu tempo, e faz falta muito aparato estadístico também, porque tem que entrevistar, porque tem que tabular, porque tem que processar, porque não são tareas, Cabo Verde é um país muito pequeno, muito pequeno. É pequeno, pequeno. Então, claro, as possibilidades de que ofereça a informação, que pode oferecer um país como España, que é 90 vezes Cabo Verde em população, que é 90 vezes a população de Cabo Verde, lógicamente, as possibilidades são diferentes, são diferentes, mas é muito interessante se há informes, porque talvez também não tem um interesse, por exemplo, para os grandes números é muito bem, muito bem, mas depois, talvez, talvez, há muita informação que, também, produzir muito grandes, porque é tão pequeno o país, que há dois investigadores, mais ou menos, provoca umas alterações brutais nas tasas de variação, etc. O que é muito importante, provavelmente, é o análise qualitativo. Pois, o análise qualitativo. Mas me parece um reto estupendo que os animéis a buscar informações para a sessão do próximo dia. Exato. E tentei a oportunidade de comentar, bom, eu também me uniré por menos um tempo a sessão, mas tentei a oportunidade de comentá-la com o Juan Carlos. Está certo. Está certo, senhora, obrigada. Vem, a vocês. Muito bem, bom, se não há nada mais, eu me despedido de vocês e deixo à sua disposição na direção de correio eletrônico que os indicaram. E, bom, a ver se em alguma ocasião tem a possibilidade de repetir isto em pessoa. Deus queira, que este virus passe e aproveite. Adeus, adeus. Adeus, buenas noites. Boas noites. Adeus. Boas noites. Boas noites. Adeus. 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 Adeus.